¡Ahora sí! Olviden que llevamos 10 minutos transmitiendo. Bienvenidos a la transmisión de Eddie, la Eddie Sanpidrón. Me acompaña Layu. Hola, hola. Y nos acompaña el Cass también aquí en la transmisión. Existiendo. Muchas gracias por tu feedback, Cass. De hecho, si no fuese por el Cass, seguiríamos hablando en mood. Así que muchas gracias, Cass. Aguanto. ¿Dónde está, Eddie? Ah, pero estaba en una mina. Estoy en la mina, pero totalmente iluminada. Así que alguien ya estuvo acá. Ya. Pucha. Debe ser la mina del Riaz, yo creo. Capacito. A ver. Es que no, porque está iluminada. El Riaz me mostró la transmisión en tirar una mina. Debe ser esta misma. Acabo de verte ahorita, Matanga. Expropiada. Expropiadadísima. Vale, me voy a pasar. Ah. Cass, si querés jugar, eres bienvenido. Como siempre. Miembro honorífico de este clan. Tiene toda la cara que es la mina del Riaz. Sí, aquí Cass dice por qué le gusta la piedra. Asquito. Es que es blanca y básicamente es la piedra ideal para mi proyecto. Ya no sé si llegaste para la parte cuando estaba mostrando mi proyecto en el cielo. Y si no, pues lo muestro nuevo en cámara. No sé cuál te voy a mostrarlo nuevo en cámara igual, porque la primera parte se ha cortado de la vida de YouTube. Pero, equipe. Equipe. Sí, a mí la diorita me gusta caleta también, pero yo la mezclo con madera. Como que toda mi casa la he hecho así como diorita madera. O si no, piedra convertida en ladrillo. Como cobblestone puesto en el horno. Y ahí he hecho otras cosas. No sé de qué habla Layo, combinar cosas. Yo solo sé que quiero todo blanco nomás. Pero... White. Y sí. Y el Cass dice que no, no, vio al principio. Perfecto, entonces vamos a mostrar después de que reconecte un poco de diorita. Y proyecto en el cielo. Y seguiré bajando. Bueno, Cass unió al realm. Bienvenido, Cass. Bienvenidísimo. Recuerdo que el realm en particular es como uno de los... Como... Beneficios. Beneficios, exacto. Que tienen los suscriptores del canal. Un servidor en línea 24-7 todo el tiempo. Para que puedan llegar. Hacer su espacio, su terreno, sus aposentos. Y jugar. Y jugar aquí con nosotros. Uh, un esqueletín. Ven, ven, déjame pegarte. Ayudar, Roy. No. Sí, pero hay caleta de bichos para acá. Voy a ir a iluminar. Y otra cosa que debo hacer hoy día, sí o sí, es recuperar la Soul Sand que le robé al Cass. Así más, trato yo creo que nos iremos al sector del Ayo, que ya tenía un portal al Nether list. Sí, estoy ready para el Nether. Qué raro, este lugar no está iluminado y parece que es más grande. Es caleta de bichita, me encanta. Va a venturarme un poquito, di. De nada más. Oh no, es de noche. Acá se salió el... Acá se salió yo creo mientras estamos en la cueva. Porque si no, ni a poder dormir. Así que cuando vea que... Bueno, no tengo una cama. Pero bueno. Lo mismo que dije... Ahí vos, que cuando salgan de la superficie se meten. Buena. Qué caleta de diorita, no sé qué onda. El mismísimo. Es que de repente está por sectores la diorita. Así pero en... Así pero abundancia máxima. Pero de verdad me sorprende. Maranga. No acuerdo cómo bajar. Ahí está. Ok, Valkas, si quieres puedes ir al hub principal. Para que veas como que está quedando mi construcción. Y insisto. Me tiene con orgullo. De hecho, sacaría un poco de granito igual. Ya que estamos en esto. El granito rojo. Ahí por cierto se preguntan por qué no estoy jugando Yu-Gi el día de hoy. Hay un muy buen motivo para eso. Primero que nada porque queremos jugar con la Yu-Minecraft. Solo eso. Hagámoslo en vivo. Bueno. Pero el otro motivo en particular es porque... Igual como que se viene una actualización ridículamente grande. El día lunes. Entonces estoy considerando qué hacer con mi vida. Si básicamente hago la transmisión el día lunes directamente. O hago una mañana transmisión como preactualización. Y el lunes también como una ya. Esto no trae la actualización nueva. Pero en resumen se viene en calidad de cosas nuevas. Incluyendo un nuevo barajas de estructura. Una Dark Silver Dragon. Que es muy similar por ser una baraja de estructura real. Que llegó a TSG. Quizá tienen alguna relación si quieren lo mismo. También en los leaks se eligió de que... Viene para oficialmente un bundle con Impermanence. Que es una estable. Que es súper utilizada. Así que genial que... Básicamente te entreguen una. Por la compra de gemitas. Pero dice que lo perdió todo en Minecraft. ¿Por qué? ¿Qué pasó, riga? ¿Cómo lo perdiste todo? ¿Qué pasó? ¿Te moriste, men? ¿Explotó? ¿Explotaste? ¿Explotamos? Ah, me imagino que andaba con muchas cosas y se murió por ahí. Oh, qué lata. O sea, me imagino. Riga no ha dicho nada todavía. Pero mucha, Riga, mucho ánimo. Gino, te quiero asustar, pero encontré un fragmento de carbón. No hay nada de carbón en esta zona. Es horrible. ¿Dónde está? Está usted ahí. Tuve que hacer un puente improvisadísimo. Pero ahí voy a buscar el carbón para ti. Por favor. ¿Cuántos stacks lleva? Ten mucho cuidado ahí, por favor. Ten mucho cuidado. Estoy contigo ahorita. Wink, wink. Oh, que un zombie le pegó y todos los cosas caían en la lava. Oh, qué paja. Qué paja, qué paja, qué paja. Muchos nanais. Ah, es que el zombie como que le tiró al vacío y con las cosas caían en la lava. Y la... ¿Cuántos stacks llevo? ¿Cuántos stacks lleva? ¿Nunca son suficientes ni? No, definitivamente no. Solo para lo que quería hacer. Si podés llenar todo tu inventario con diorita, pues dale. Yes. De hecho, tengo que mostrarle cuál es mi proyecto en particular. Pero básicamente quiero hacer una ciudad en las nubes. O sea, más allá en las nubes, en verdad. Ayú, por cierto. ¿Qué me pasó? Dale nomás. No, te noté que tenía el problema un poco abajo, así que te sube un poquito. Vale, vale. Lo escuchamos que sea muy fuerte. Lo hay muy despacio, pero ajusta. Ahí sí. Gracias. Ahora sí, cuéntame. El cast cuenta que le recuerda como el realm antiguo. Tu primer realm también tenías eso, como una torre en el cielo, ¿te acordás? ¿Verdad o sí? Tú siempre has querido hacer eso. Me gusta estar en las alturas. Sí, te gusta monitorear. La verdad es que no, porque desde arriba uno está tan lejos que no ve nada. Me gusta aislarme la sucea, sí. Buena hierro. Buena. Me encanta de que ahora estando en el 1 no hay peligro de lava normalmente. Sí, porque antes era como casi seguro que te ibas a encontrar con un pozo de lava de la nada. Exactamente. No, cuando no te caíste toda la lava y el hayo te salvó con agua, tratándote el único orificio de salida. Sí, también. ¿Cómo olvidarlo? En vivo. Deport. La peor. A ver si vas a ver. Échame a alguien que te le yo. Cuéntame. Sí, se vengo. Probablemente tenga que ausentarme en breve. Pero vuelve. Para que no tengas en mente. Te vine a dejar las cositas. Ya. Tome, buen hombre. Me retiro hacia la superficie. Ahí nomás. Espero llegar, sí. Igual está poniéndome picotas, sí. Yo creo que con esto también voy a tener que subir. Pero me alegro de haber encontrado tanta delita acá abajo. ¿Dónde se salía? Me pedo, di. Espérate. Te acompaño. Déjame esperar a que se rompa la picota. Ya. Listo. Ahora yo sé qué tiene que hacer, cómo llegar acá. Así que voy a colocar una entorcha por acá. Ya ayuda, ¿dónde estás? Ahí estás. Ok. No me acuerdo por cómo llegué acá adentro. Por acá. ¿Dónde acá hubiera sido? Sin embargo. Por acá. ¿Dónde estás en salida? Aquí. Eso. Pero que entramos por la zona con tierra. Ya. Vamos entonces para abajo. Espera acá. Espera un poquito más. Uh. Ya. Ahora que estamos subiendo, el cast está sumiendo. Ah, sumiendo. Sumando al room. Bueno, bueno. Igual está a punto de amanecer, así que estamos casi. De verdad que la ayudando con brújula. Dime. No con brújula, pero con reloj. Eso, eso, eso. Ayú por acá. Ah, eso. No encontraba por dónde subir. Sí. Que asalté un... ¿Cómo se llama esto? Un portal destruido. Y con eso la hice. Tenía un reloj guardado. Poder ser de hacer cuatro picotas al toque. Ya, vamos. ¿Dónde estaba esto? ¿Era acá, amigo? No, no, no era acá. Por acá arriba. Más arriba. Sí. Ahí tenemos el ascensor. De hecho, para hacer mi construcción, me baseé harto en esto que hizo acá el cast. Un grande cast. O sea, creo que lo hace acá no se hizo el cast al río, pero creo que lo hizo el cast. El que haya sido. Bueno, ¿quién fue? El cualquiera que haya sido. Muchas gracias. Y quiero hacer esto también, me encantó. Sí. Llegamos a la superficie. Vamos. ¿Pueden ver que ahora es fácil saber dónde está el hub principal? Por esa construcción gigante y larga que está allá. Yes. Llegamos a casa. Igual me queda poca. Le doy un ratito. Vaya nomás. Adiós, Sim. Adiós, adiós. Ya. Ahora como tengo harta de ahorita, vamos a llevarla arriba del toque. Pero sí, ahora tenemos audio. Ahora tiene sentido que hable. Así que vamos a mostrarles lo que estuve haciendo estos días junto con el lion. Basicamente tenemos este león gigantesco aquí, insisto. Esa soul soul que está ahí tiene nombre y es del cast. Así que apenas juega. Voy a reponérsela. Lo siento. Y aparte de eso, claro. Esta es la subida a mi reino en las nubes. Esta es la bajada al reino en las nubes. Vamos a subir. Vamos a ver como rápidamente desaparece todo lo que está abajo. Y como estamos con básicamente una torre de burbujas, no se nos acaba el oxígeno. Y hasta ahora solamente está esto construido, pero eventualmente tendría mucho más. Lo que sí, voy a hacer de ahorita pulida. ¿Qué me pegó? ¿Cas? ¿Eres tú? Hola, Cas. ¿Por qué mal estás agachado? No sé de tu nombre. Bueno, el cast se ha ido de ahorita. Hola, Cas. Bienvenido. Ahí tenemos al Cas oficialmente, a la persona que ha dado más por este realm. De todos. Más que yo incluso. Déjeme cortar la grita pulida que hice SP100. Para recibir lo que manda Arcas. Muchas gracias. ¿Me parezcan comentar hola? Hola, bienvenido. Ya creo que hice toda la grita que tenía en grita pulida para construir acá. Pero eso va a ser como más adelante. No va a llegar a construir en stream, pero es bueno hacer que hay harta de grita por acá. ¿Qué es esto? Sembló que tenía. Ah, concreto blanco. Buena. Voy a hacer concreto blanco. No tenía idea. Y denle que me comento a LeeWee. Hola, Dani. Bienvenida. Hoy aprendí que se puede hacer concreto blanco. De verdad, muchas gracias, Cas. Esa era la bajada. En verdad, sí. Bajando. Pero sí, este es mi reino. Como pueden ver, se levanta un pequeño espacio. Pero lentamente quiero agrandarlo. Hacer distintas islas. Hacer cultivos. O sea, todo lo que se puede arriba, en verdad. Pero que no se puede tener agua sola arriba. Porque se congela. Por la altura. Así que... Lo que se puede hacer arriba. Se podría. Aquí recontando la infancia con Alex the Kid. Ese es un juego, ¿no es cierto? Es que todo lo que tiene que dejar arriba, ¿no es cierto? Wait. De verdad que el Ayo me tiró carbón. Tengo que poner eso arriba. Bueno, ¿qué otra cosa puedo mostrar? Que no estaba antes de que... La última vez que jugamos acá. Que hizo una máquina... ¡Oh! Aquí hay de ahorita. Matanga. Ouch. Ya bueno, pero... Calma, calma. De donde ahorita puedo hacer eso después. Pero sí. Hizo un generador de cobblestone automático. Que obviamente tú le das acá a la palanca. Empieza a crear cobblestone. Y bueno, básicamente se queda como aquí. No más quieto. Presionando el botón de minar. Y también se minar automáticamente. Y ahora se cuenta que... Alex the Kid en Miracle World. Seguimos pensando que me suena como un juego de Sega. Pero no, insisto. No estoy muy seguro. Pero bueno, eso. Apagar. ¿Dónde se fue el CAS? Igual, tengo que esperar que llegue el Ayo. Para que nos haga el tour. Por su casa en particular. Y a que al mismo tiempo vayamos al portal del NERP. Para poder reponerle al CAS la... A Soul Sand que le gasté. De hecho, le saqué dos Soul Sand, como pudieron ver. Uno para el mecanismo de subida. Y uno para el mecanismo de bajada. Sabía que era un juego de Sega. Pueden ver que aquí hay un pueblo. Pero básicamente, por último que me avisó el CAS, se habían muerto todos acá. Así que estamos solos nosotros. Es un pueblo de Fantasma, este lugar. Voy a hacer un poco de comida. Y estoy listo para ir por ahí. ¡Fuck! Odio coberguindas, venga. Pero detesto sacarlas. Porque siempre termino recibiendo daño... De manera involuntaria. O de hecho, sé que hay más de un stack. No ha cachado. Bueno, siento que se va a olvidar que está directa acá. Así que voy a sacarle el toque mejor. Ahí tampoco hay algo. ¡Cobre! ¡Cobre! No ha ocupado tanto cobre en esta zona. Como que no ha ocupado ni siquiera una mísera pieza de cobre. En cambio, lo que nos falta más encuentro yo que es el carbón. He visto muy poco carbón. De hecho, voy a estar perdiendo el tiempo acá. Debería estar buscando carbón abajo. Pero bueno, menos aquí. Un imperio en el cielo se contribuye solo. Y ahí nomás. Sin emocionarse. Lo que sí voy a decirte es que este sector del realm en particular donde aparecimos... Me encanta el hecho de que está nevando siempre. Como que siempre está cayendo nida nueva por acá. Ya voy a dejar las cosas de arriba. Y vuelvo. ¡Uy! Voy a decirte que cuando quise hacer este proyecto pensé que iba a ser mucho más fácil de lo que terminó siendo. Pero es que se pudo, se pudo. De hecho, lo que voy a hacer va a hacer más antorcha. Aprovechando que sea el raro milagro de que tengo carbón. Ya os comenta que es muy alto. Efectivamente es muy alto. Antorcha, antorcha. Antorcha. Igual, no sé si será como un charleta como explicar el proceso de construcción de esto. Pero básicamente... Estoy quedando corto de... A ver. Último carbón. Ya, listo. Antorcha espera un rato. Pero sí, básicamente, para que funcione esto, implicó por cada piso colocar como agua. O sea, un water source. O una fuente de agua. Por cada uno de los pisos. Y créanme que son hartos. Básicamente. Y debo poner lugares seguros por acá. Porque estoy seguro que algún día yo mismo voy a caer por un lado. Pero sí. Todo esto que estoy bajando ahora, voy a que suelo como una y otra agua. Lenta, lentamente. Bueno, llegó el río, ¿eh? Y parece justo estar anocheciendo. Ah, y como comentaba, mientras estaba muteado, estamos jugando a la versión normal de Minecraft, no RTX, porque nuestra versión de RTX que teníamos con la IU empezó como a colapsar nuestros computadores. Lamentablemente, la versión no se ha actualizado desde hace dos años. Y lamentablemente, con toda la actualización de Windows que ha salido, claramente... No. Y te das cuenta, tapo ese pozo. F. Efectivamente. Por eso cuento con que no lo es. ¡Ja, ja! ¡Anocheciendo! Busquen una cama y duerman. Mientras tanto, a servirme vestibles. Son de que nadie va a llegar a dormir. ¡Ja, ja! Niña. ¡Despertad! Ya, bueno. Será. Ah, bueno. Ahora sí. Chicos, pueden entrar. Y hola arriba. Bienvenido. ¿Dónde andas? De hecho, me falta una cama para mi... para mi base. Creo que había visto una cama por ahí para expropiar, pero no estoy seguro. No, creo que no hay. Hay la pila azul y al menos parece la azul. No sé qué viene ahí. Y le acaba de haber carbón. Ah, no. Peor no. Casi. Ya, no sé dónde van los chicos, pero yo voy a bajar a la cueva. No sé si para buscar de ahorita, no. Posiblemente si encuentro de ahorita la va a sacar igual, pero... No sé si ese es mi objetivo. Y sí, recuerdo igual de que, claro, la construcción es el cielo que hice. Me basé principalmente en el diseño que está acá. Que todavía no me dicen si lo hizo el CAS o lo hizo el RIA, pero sé que uno o dos hizo todo esto y es maravilloso. No, allá no era. Aquí hay una cama que siento que no tiene sentido. O sea, eso es como por un punto de spawn igual. A ver, tengo picotas, sí, tengo espada. Voy a hacer otra espada por si acaso. Casi seguro que va a bajar, solo te vas a perder. Pero por supuesto. Cuando me pierda me rescatan. tengo un zombie. Ah, pero chicos, ¿dónde andan? Si quieren me acompañan. ¿Por qué tienes un hacha, amigo? Ah, una pala. Una pala de acero. Una pala de acero totalmente nueva. Bueno. Está muy oscuro, casi. Oh, un spawn. ¿Quién lo encontró? ¿Spawn de qué? Oh, de enemigos chicos que baja más grande. ¿Vos qué es? Termina de calabaz. Una lavita chiquete. Escuché algo. Como yo oscuro, un... Son gigantes que las cuevas ahora me encantan. Hola, ¿hay carbón por acá? Creo que no. Igual se van a ir juntando de horita. Con piedra bisalta me daría cosas porque es bacán. Por acá hay agua. Interesante. Y se acabó la cueva, pensé de tener más cosas. La excepción. Pero ojalá encontrar una geoda también. ¿Qué es el hormigón? acá se dice que el hormigón lo haces con arena y grava. ¿Hormigón? ¿Qué es el hormigón? Oh, ¿qué hay por acá? Ah. Por si acaso. Ah, el cemento blanco que hemos... Ah, interesante ya. Con arena y grava. Igual, la arena la utilizaría ahora para vidrio, la verdad. Pero muy buen dato. Oh, buena. Espérate, necesito una picota de acero, ¿no es cierto? Tengo buena, pero está... a... una cosa de morir. Los circuitos no se van a hacer solos, así que debo minar todo lo que pueda de redstone. Y ahí se fue mi picota. la tengo hacer acá, no sé. Ah, la tengo hacer acá. Falta el carbón, Hola, amigo. Cuando vemos una llama por acá, juramos que está bien muerto, amigo. Malgría que esté con vida. voy a sacar aprovechando madera de acá. No es como que se haga la estructura de allá arriba porque me saco esta madera de acá. ahora picota. Sí, 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 sí. Igual tengo caleta de madera, no he cachado. ¿Cuál es el peor de los casos? Carpón. Carpón, puedo abogar el holy crap. Casi me mato. Ayuda. Casi me mato dos veces. O sea, casi me mato. Lo vi y lo intenté de nuevo y fallé de nuevo. Casi dice, no, señorito Rivas y ha vuelto porque se fue y volvió. ¿Y qué hay acá? Nada. Perfecto. Estamos en el menos 41. Además es algo interesante por acá. De hecho, hay lava. Igual como que quiero sacar lava para hacer una fábrica de piedra. Ya sé que se puede pero requiere como hartos circuitos y cosas. Más que nada para hacer un timer. ¿Qué? ¿Qué? Todo esto es terreno que lo he dado por los chiquillos pero no así. Vamos a caer. No, el Rivas entra y sale del Rilma cada rato. Claramente esto fue hecho por alguien. Oh. Interesante. ¿No te caíste desde arriba? No. Bueno, claramente aquí hubo algo. Al Ria dice que él estuvo acá. Entonces básicamente esta fue su obra. Igual está la raja. Pero Ria perdiste todo. Estás bien. No perdiste nada. Fue a propósito. Yo solo sé que tengo que extraer una picota de diamante y sacar obsidiana. De hecho deberíamos hacer una sala de portales donde lleve a cada portal al rincón de cada uno. Buena hierro. o no. Un slime gigante. Revisé todo este sector y ya lo acabó él. De más encuentro alguna cosa por ahí. Aléjate amigo. Aléjate. Aléjate. No se maten. No me están pegando por la espalda. Amigo te tengas. Témenlo a usted. Témenlo a usted. Ténganse todos. Al riego me atacó la depresión por perder mis cosas e hiciste un espacio especial para esos casos. Bueno es para alegre que le haya dado uso a mi nuevo sector. No esperaba que se fuese el uso apropiado pero está bien. ¿Quién soy yo para juzgar? Ya muy bonito lo de acá. Ahí dice que ahora ha vuelto. Hola Ayu bienvenida. Wait te acabo de ver a cero. La voy a volver. a donde tenía la mesa de trabajo arriba. Más que nada para poder hacer la picota a cero y recuperar cositas. O sea y para tenerla en verdad. ahí la voy a preguntar por donde ando la verdad es que estoy debajo de la cueva pero ya subo. Básicamente llega donde está la mesa de trabajo que dejamos donde está la deirita en un principio. Acero. y si te voy a volver allá así que voy de acá. igual tengo que ver si desde acá puedo volver bien porque lamentablemente y como vieron casi me mato para llegar acá. por aquí hay un refugio debe ser el refugio arriba. Llevará hacia la salida hacia el alierto de hecho sí esto nos lleva a la casa al real. Desde la casa al real se pueden llegar directamente a la casa. En realidad tengo que ver en la mitad digo no más primer aviso. Lo que sí olvidé que tengo que llegar a la casa. Lo bueno es que mi casa se ve desde la chucha me encanta. El hub principal la verdad porque en mi casa no tiene cámara no tiene nada pero ya tendrá. Acabo de ver ya listo. Voy a expropiar ese carbón apenas vuelva arriba. Wey adiós. Ah yo ¿dónde estás? Están todos activos ahora me lo dicen ¡Ja! Bueno asumo que el ayun me hizo caso y debe estar donde le dije que fuera. Ah ya esta es una cama es perfecta. Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos idea. Vamos a hacer hierro mientras voy a sacar hierro que tengo por acá. voy a hacer solamente toda esta madera acá voy a hacer las tablas unos palitos dos picotas de nodos no yo creo que una basta buena brujo la podría hacer igual que verdad prefiero los mapas localizadores así que te voy a ponerme en campaña a hacer mapas y todo para que todos tengamos nuestro mapa pero ya me pondré en campaña existe no tengo mucho redstone porque esta caja es chica esta caja es grande va a quedar la escoba así apenas abra esa caja o sea ese cofre así que preparándonos bueno ya dejemos esto 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 también esto 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 por fin tengo el cofre en las manos ya deja en la pala de acero no sé para qué le quiero dar por acá así que esto se va mi incote de cobre se va ya perfecto mucho mejor y avisar a avisar la empedrada esto lo voy a dejar ahí arriba después así que por mientras va a quedarse acá bueno los ríos también se quedan acá estar fue tan bien ande si esto se queda todo el cánico también vas a acero para que se haga ya ¿dónde está el mundo? cuéntenme wait me llega un arco alicien ahí sí ahí lo dicen está en Discord pero la verdad que no me llegan las llamadas se me olvidan que cuando está abierto la OIS no me llegan las llamadas Ayú estás acá estoy danos una señal te doy una señal bueno Cass hizo un corredor y estaba acá ¿dónde? ¿dónde? te voy a guiar pero espérate que el Cass está justo iluminando pero voy bueno, bueno pero está muy cerca de la entrada ¿te acuerdas dónde está la cama amarilla? yes por ahí ¿te acuerdas que había como un pasillo al infinito? no bueno hay un pasillo al infinito al lado de la cama amarilla perfecto de hecho me encontré un diamante buena porque abrió me vio algo azul y dije oh ¿qué es esto? y como oh es diamante acá explotó un creeper claramente te voy a ir a buscar para que no te pierdas y bajando en todo caso tranquila en John Wayne pero está acá en este corredor como que salió super blessed del sector donde abrió el caso llegué a la cama amarilla ya ahora anda hacia la cajita y la y pero por la cama amarilla no opuesto a la cama amarilla ¿cachai? que si tú vas hacia la cama amarilla vas a ver que hay como una abertura perfecto ya la vi ya la vi eso hola yo hola di vamos por acá déjame comer que es super largo el pasillo y está así como en hambres solo por correr oye se pasó pero estaba acá de verdad vi hacia el ojo vi redstone vi diorita o sea diorita vi lapislázuli era como bien blessed he visto muchas dioritas así que posiblemente la deprede pronto pero tapa ahí viene el camino obviamente allá bien y de ahí si quieren vamos todos juntos a mi a mi portal lo decoré especialmente para esta ocasión hoy día hoy día sí o sí no me voy sin haber entrado al nether porque debo reponerle al casa su soulstone si pues fue super expropiada de manera ilegal así que mal que se sepa que obre mal que se sepa que el di robó señor he pecado alias el di deja un comentario dime que conoces alex the kid del miracle world wait alex kid me suena porque es un juego antiguo de sega pero el miracle world no pero puede ser que sea muy antiguo o puede que sea el nombre completo del juego porque alex kid era antes la antigua mascota de sega antes de sonic la que no aprendió hasta que sonic llegó sí que era más feo que pegarle a la mamá es buena pero apropiado para la fecha feliz día a todas las mamás ay yo sale sí casi me mató un creeper pero era yo o él y eligió la violencia pero di andáis dejando puro joyo estoy viendo nomás las cosas amigo estoy viendo lo que usé eso restaba no no se naio no se naio espero no morirme con mi pepita de diamante y si no a la aventura nomás la aventura no se aguarda venga el lápiz lazuli vine a robarme el lápiz lazuli de acá arriba contra hierro también buena 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 o sea acá arribita también había poquito pero había hoy tengo llena tengo llena el inventario ya bueno a ver qué voto ya está pala que está a punto por ir chao hay tanto hierro y tan poco carbón me indigna para afuera creo que con eso estoy bueno ahí está el cast si si ahí está el pana muchas gracias por el dato mi pana mi pana miguel muy buen sector no sé cómo cachaste que haciendo este hoyo vaya a llegar a esta caverna pero qué dicha más grande que lo hayas hecho yo creo que lo más grande descubrimiento de minecraft se hacen al azar es verdad di siento que te voy a morir en ese hoyo que te metiste así como no hay hierro veo tu muerte yo veo hierro yo veo muerte no más parqué acá o no o sí es una vía de carete hierro me encanta si acá igual está está bueno va a ser una escalerita aquí nada más a ver acá hay una piscina gigante veo lapizlazuli por allá a ver ya veo que me sale alguna cuestión y me muero qué gigante esta caverna la embarró buenísimo continúa N por acá a ver vamos a hacer rayo y para abajo también seguí harto hola hierro no me equipe el el reloj pero según yo podía ponerme el reloj en la parte del escudo y ya no puedo pero bueno detalles igual ahora quiero el reloj si estamos bajo tierra siempre es noche me gusta saber la hora carbón buena churra bajo el agua tenía tenía que abrir ese espacio porque a ver como llego arriba para y la piscina también sonó como algo feo es mi idea sí un pulpo tirándome tinta brillante está bueno que se puede la piscina azul y se puede sacar con picota de piedra no tenía idea o sea de piedra no sé no de piedra de piedra estoy sacando así con verdad que así lo saqué también subiendo por acá hay una abertura a la caverna parece si si tapamos para arriba hay más cosas creo estoy sacando el carbón de acá abajo estoy sacando la piscina azul ¿hay la piscina azul de acá? si acá hay como otro pasillo ah bueno está llegando tapé el carbón con grava así nomás aquí se puede respirar creo que hay sí tenía razón hay hierro no me voy a morir me he atrapado bajo el agua ¿dónde está ahí? bajo el agua pero di ¿dónde? no sé ya cagué no no creo que llegue no pero si di acá hay no di tus cositas el caso creo que las puedo recuperar es que no tenemos espacio pero eso voy corriendo a buscar mis cosas pero aquí se ya si casi puedes déjame las cosas ahí tal cual si ya tomaste cosas pues nos vemos entonces algunas cositas creo que las alcanzo a tomar él no pero ahí te las devuelve así se ve corriendo a recuperar ya mira si esto lento pero seguro esa es la clave en el minecraft y aunque él casi se me encontró la armadura de hierro lo más de que llegando allá igual que voy a quedarme con hambre si no me llevo bueno te pasamos un par de cositas pero el tema es que no voy a ir saltando para ir más rápido porque eventualmente esta mina va a ser limitada los pulpos están jugando con tus cosas si uno me tiró tinta en la cara así nomás no la chunte al lado del agua y me caí a la único pixel de roca está bien hay cast dejo tus cositas gracias y ahora si yo algo abajo llego a buscarlo así no hay problema pero no te mueráis de nuevo así muerto así ahogado de nuevo he llegado un sonido un somi me recibió si pero lo matamos le pegamos terrible muchas gracias me queda mucho pancito pero ahora te voy a gastar mis cosas porque va a estar la caleta ya ¿dónde está? pero equípate la armadura si ¿me la guimé? no yo no la veo mala suerte pero está equipada acá está ¿por dónde era? por acá di te estoy guiando ¿dónde? di ¿dónde? por aquí a la piscina vamos ¿dónde están todos esos calamares festinando con tus cosas? si me morí como por acá pero toma agua toma aire di no vayas directo pensé que era por acá pero fue más allá no si es más al fondo para allá morir la desesperación por acá morirás de nuevo que son bonitos estos pulpos bioluminiscentes la verdad que sí todavía no encuentro el resto de las cosas el hierro y todo eso yo creo que ya fue di no era caleta bueno pero te di carbón no sé si lo pudiste guardar al final no me llegó nada de carbón no pero antes no o sea que saqué carbón por las curas lo perdiste o sea bajo el agua así es que te lo pasé antes antes de que me fuera quería haber visto algo que era miedo pero el tercer no era una ilusión óptica sí pero sí vi magma brígites no sé cuánto hierro tenía no tengo idea entonces por qué dices que era harto que era caleta pero no sé la media cantidad exacta chao ya voy a esperar a que se me curan un poco los carazoncitos y vuelvo a tirarme no no me castejó un poco de hierro pero qué más tenía porque tenía cada cosa bueno aparte de todas las picotas que realmente no tengo ninguna tenía ahí una mesa de trabajo me acuerdo sí falta cosas por recuperar pero yo creo que a esta altura de xd voy a ir arriba a hacerme herramientas nuevas así que te dejo la mesa de trabajo no sí tengo que volver si necesito los materiales para ocupar la dicha mesa de trabajo hay un creeper por acá tengan cuidado va directo a ti en todo caso y no puedo defenderme porque tengo armas así que me voy adiós eso buen año se ha perdido la experiencia también sí cuidado un pequeño un chilaquín tiene un pretzel estoy muriendo así que ya pues vuelve a abastecerte y estoy parando a recorarme un poquito antes de continuar el camino porque estoy al puerto hacia la muerte y te tiraste un hoyo estoy huyendo huyendo de la vida pero tiene las antorchas tenía más de 100 antorchas también tenía dos ¿en serio? sí, sí de hecho cada vez que lo digo me motivó más a ir a buscar mis cosas de vuelta pero es que ya no están pues se spawnearon parece no, sí pasan más minutos para que se spawneen las cosas pero es que si no están ahí es raro que tienen que estar pero el tema es que la visibilidad baja que va a tener todo cacho el punto exacto donde morí tampoco así que hola amiga pulpo hola gas el gas también estoy pegando a la piedra con un pan por supuesto super efectivo primero chequeo de reconocimiento arriba a ver si se ve por acá hay otro junto para respirar al menos ya estoy mejor de salud pero todavía no veo ninguna opción y al fondo estoy acercándome a poquito pero a poquito ok bajo veo si hay un respiradero arriba veo que no y lloro ahora que hay no sé dónde me estuve antes tampoco es que está súper al fondo no sé por qué te fuiste tan para allá empecé o sea metí al fondo empecé a buscar carbón pero no 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 había un cubo de magma que básicamente hizo un ¿y eso hizo burbujita? ¿hom? ¿hizo burbujita? sí pero esas burbujas van hacia abajo no hacia arriba oh entonces básicamente cuando me acerqué me absorbió oh exacto nanay hay caleta de hierro abajo me da risa que digas eso porque ahora en la superficie también estaba encontrando hierro en el lugar seguro básicamente bueno por si quieres venir al lugar seguro en vez de exponerte bajo el agua oh sí creo que que tengo que hacerme todo mi equipo de nuevo sí creo que ya tengo que dar por propiedad de todas mis cosas no ¿por qué te estás muriendo? come júrate quizá le pegó una bruja porque ¿dónde están chiquillos? no sé dónde están ya no sé ya pero voy a volver sí ah era veneno no pero voy para Yayu sí ya doy por perdida todos mis cosas con mucha penita en el corazón bruja no sé dónde está pero la escuché bueno uy ya ¿por qué dónde está la salida? a ver era por acá ¿qué cosa? un champiñón sí por acá ahí ahí estoy ¿cash? ¿necesitas ayuda? estás bien ¿cash? te vamos a buscar ¿cash? hmm Ahí salió Iles Buena, buena Ya voy para allá Porque tengo todo lleno Así que igual tengo que hacer ese cambio De ítems Estamos saliendo de día en todo caso Buena, buena Tengo tres de diorita ¿Pero cachaste que igual ahí donde estamos Está lleno de diorita? Sí, sí, corto de diorita me voy a quedar Lo que sí que estamos cortos es de carbón Me ha enseñado todo el carbón que yo había sacado Lo convertí en antorchas Pucha Otra opción que hay es que hay carbón vegetal Oh, un disco O sea, es que me he visto obligado a hacerlo No queda otra, o sea, falta carbón Pero El carbón natural dura más Eso sí Adiós Ya, volveré para vengarme Vi como te elevabas, buen hombre Muy bien Saludos ¿Por qué quieres saber eso? Jaja, saludos Ya Verdad que ni siquiera tengo Lo único que recuperé Todo lo que perdí fue Buena para el arroz Y la armadura Ah, porque la armadura me la recuperó el CAS Así que gracias CAS Pero tenía armadura Sí Aparte también de la armadura O sea, los puntos de experiencia Me creo que son los que del CAS igual Como recuperó la armadura Puede ser Pero una cosa por allá Acuérdate que El mismo hizo también una granja de experiencia Así que La experiencia en sí No es como que Algo que va a echar pena La antorcha Sí Pero yo con mi hinta Estoy ready Estamos ready Igual estoy corta comida Voy a tener que ir a la casa A buscar trigo Hay hintas Pero hace un poquito Sí Pero se comen Ya La pala está rota Así que Vamos a partir El árbol con la pala Ah, bueno Se rompe Vamos a romper la madera Con la madera Vamos a hacer tablones Palitos Más tablones Y una picota De madera Y con ella Vamos a sacar Aprovechando que estoy acá Por ahí Hola, D Me he dejado ir De ir haciéndose No me he acordado Para la construcción De arriba Ahí por acá Ya tengo mi picota De madera Y con ella Vamos a hacer Cobblestone Enciende la máquina La picota es muy lenta No alcanza a romper nada Así nomás Como a punto De romper el bloque Y boom Aparece más A ver Para que se llegue al límite Ahí es Voy a hacer esto Hasta que se rompa la picota Más o menos Lo suficiente Para hacerme como Espada Picotas De piedra Y todo eso ¿Qué estás haciendo ahí? Me está empujando Automáticamente la máquina Me da mucha risa Ah, ah Ahí quiero, ahí quiero Ahí quiero Dale, dale Pica, pica, pica Cacho Guarda Cacho que ahí avanzando Sí Bueno, el cast tiene Una picota encantada Sí Como que toca la piedra Y explota Sí, la hace Pero Mantequilla Y ahí con la picota de madera Ahí Como dores A menos cuando llegan Como Son tan bonitas Están torchas azules Me encantan Puso 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 con Soulsan También, ¿no? Sí Todos los vacances Se consulsan Ya, vamos al nether Al toque Motivado ¿Vamos al nether entonces? Yes O sea, deja ver si con lo que saqué Tengo suficiente Insisto Tengo que hacerme todas las armas Todo el equipo Todos los items Todo de nuevo Te paso un stack de cobblestone Y listo Pero no, si Como son los que Falta, falta madera Te paso madera Toma Ahí está Así de pudiente Ya te las Nada Ja, ja, ja Un, dos, tres Uno, dos Ya con todas espadas Cuatro picotas Me falta Me falta La picota De ¿Cómo se llama esto? De acero Acero Yes Iron El mismísimo Ahora Voy a echar de arma Mis cosas Que dejé acá Nada más Ya 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 20 Perfecto Armadura Como está Hecha A bolsa Perfecto Como debe ser Una buena armadura La picota de hierro Lista Alguna cosa de hierro Más que sea importante Creo que no Bloque de la bislazuli Que hagan Tengo muchas ganas De hacerlo Igual va a anochecer Casi como en nada Verdad Voy a dejar la grava Vionita Granito Así se tiene la armadura De la bienvenida A los nuevos No integrantes Que jamás llegarán Oye Bueno es cierto Pero Dejémoslo ahí Tengo fe Ah Ahí ¿Viste Mi Mi Construcción Arriba En el cielo ¿Sí? Sí se lo veo Bueno Bueno Buen arduo Al menos con lo que tengo Estoy bien por ahora Ya Vamos entonces Al nether Ya pero antes de eso Tengo Pero antes de eso Tengo un par de De tuñitos De árbol Que colocar por ahí En el camino Pónelo Ahí Ya Entonces ahora vamos a A la casa Hay Harto reforestado Que ha Que ha funcionado Ahí Cass Si quieres nos acompaña Si no no Cass Vamos Al nether Todos juntos Como hermanos La verdad nunca he visto Soul Sand Así que no sabría Que buscar XD Mira ven Yo te digo Cuál es Pero di Vamos Da igual Quería hacer Que quería hacer Como el Soul Sand Sí Es como Si pillamos La vemos Es como un bloque Tiene como unas caritas O no Exacto Es como un bloque De tierra Pero en lugar De tener como Tierra Basicamente tiene como Rostros agonizantes De almas perdidas Bacán Ya sí Creo que la He visto el ítem No lo tengo Pero lo he visto ¿Has puesto? Hacíamos pala La verdad es que no Pero Tengo madera Así que Vamos a hacer Ahora se me dice Que se necesita Una pala De De acero Ya ese otro tema Y tengo pala Acero Ahí en la casa Bueno ¿Hadena? Sí Acá hay caletarnas Por eso te decía Que esa cara Ahí de acá Buena, buena Esos vitales De vida No se van a ser solos Pero ya Estoy diciendo Continuando A la casa de la vida Ardilla Go, go, go Mis humildes aposentos Qué bonita Me encanta Fue a la aldea Yo creo No es que está Al ladito Ah ya La aldea que nadie vio Lo bueno es que Desde allá Se ve la casa Así que bien Por acá Porque está el puente Igual puede ir por el puente Es más directo ¿Dónde está ID? Acá Vamos para acá Pero el cas Cas Esperemos el cas Sí Sí Igual el cas ya depredamos En sal Y ha robado Todo lo robable Creo O sea yo encontré diamante Y lo robé Pero solamente Porque era diamante Era como Se perdona Lo robó Así que la ayuda Declaró que ha robado Todo el resto Sí Yo he robado el resto Si me robé el pan Me robé Otras cosas Pero sí Creo que necesitamos Sí o sí Mapas Y si no tengo Mapas vacíos Que hice mal Pero Detalles Que no veo al cas Se mimetiza Con el ambiente Dice que está En el portal Se adelantó Ah ya fue Bueno Vamos Esperándola atrás Volviendo el puente Hasta el pueblo Pero ese es el cas Para nosotros Por eficiencia Holy crap Cuidado Gracias Ayu Por tener mi alimento Favorito La verdad Aparecieron esas maritas Ahí Gracias Ayu Dije Recuerda dejar cerrado Para que los creepers No entran en la noche Por favor Bueno Porque acá es como El paraíso De los creepers Por algún motivo En este lugar Que me vine a meter Te dejo abierto Dijo Hola chicos Ya llegué Hay una escalera ¿Por qué eres tan Incivilizado? Me voy indignado Me voy indignado A otro plano Vamos Como panas No tengo ni idea Dónde vamos a salir Insisto Ponchale ¿Dónde estamos? Déjeme equiparme A una espada ¿Qué es esto? Bueno Aparecimos en una cueva Realmente Sí Oh mira Está esa cosa Bacán Vengan Esa cosa Que no sé Cómo se llama Esa Esa Como una garrita Oh wey Ahí hay un túnel Pero esa cosa Como la garrita No que se juntaba Con el Con la armadura Creo ¿No? No La voy a romper Dí Espérate ¿Con qué se saca Con acero? Sí ¿Por qué hay tanta? ¿Por qué hay tanta? ¿Te acordás Que lo habrá Encontrado como una Así como con cueva Creo que sí Bueno ¿Esto qué es esto? Guarzo Hoy no vacíe Vuelve rápido Voy a vaciar El cuarzo El inframundo Buena Buena ¿Segura que se rompe Si la carbón No tiene cosa Que no sea Así que no Es que la confundí Con otra cosa Hay otra cosa Que es como otro ítem Que Con piedra Sí Con piedra Se puede Buena O no ¿Qué pasó? Nuestro portal Me dejó en un lugar Nada que ver Nuestro portal Se movió Ya no estoy en mi casa A ver No te estoy cuidando ¿A dónde llego? Llegué a la cueva Donde estábamos antes A la cueva En la otra casa ¿A campo? No Pero este portal Yo lo hice ¿Por qué se movió Para acá? A ver No sé Pero Raid ¿Qué? 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 ¿Chavo Legends? ¿Qué? Mira Raid Defeat Eso fue porque Alguien Paciente Perdió Una raid ¿Dónde estamos? Estamos en las terras Del CAS ¿Por qué nos sacó? Pero ¿Por qué? Sí, estamos en las terras Del CAS Pero ¿Qué hagan? No entiendo ¿Por qué estamos acá? ¿Tiene bambú? Permiso ¿Dónde está la raja? ¿Qué hagan? ¿Qué lindo? Claramente es del CAS Como un indoor Sí Pero no entiendo ¿Por qué el portal De mi casa Nos trajo aquí? Estoy muy confundida Quiero llegar a mi casa Quiero devolverle El Sansosan Al CAS primero Así que me voy a devolver El portal Ya No ayude a tratar De llegar a mi casa Pero si Pero es que tengo Las cosas llenas Podí Es verdad Si por eso Quería ir al portal Así que Iré a mi casa Y listo Pero No entiendo Como que se buggeó El portal ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué pasa Si entro ahora Al portal De mi casa Y Y me dejan En algún lugar Es que eso Estoy pensando Prueba Ahí no dice ¿Qué onda? Yo estoy buscando Cómo volver Me perdí Oye Si yo llegué Arriba Y no era acá Qué bacán Tu CAS La cagó Otro nivel Nosotros Somos unas basuras No llegamos A tu nivel A ver Espérate ¿Cómo llegué acá? Estoy muy perdida El CAS como que está quieto ahí Acá se está tapando la salida ¿Cómo llegamos acá? Esto es muy confundida La verdad También Yo estaba en mi casita Desde Pana Y llegamos acá A los aposentos De otra persona ¿Dónde está la puerta? ¿Cómo me bajo mamá? Mamá Bájame Yo estoy perdido No sé cómo llegar Al portal de vuelta Yo no sé cómo llegar A la casa No sé cómo salir De aquí Desde Desde Tocos gigantes Será por acá Recuerdo que el CAS Rompió en un costado Ah Verdad El CAS rompió en un costado ¿En serio? Sí Para hacernos el paso hasta acá Hay que romper ese costado Y llegamos al Hay que ver cuál El costado Sí Qué bonita tu casa Insisto Me gusta Necesitamos otra pausa Acá es que hallamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el CAS? Está allá arriba Yo fui arriba Y había la muerte Nomás Pero quiero volver al portal Quiero encontrar la Salson Después Después Pero estoy Negrísima Hay una habitación de juego Me encanta Quiero encontrar una geoda ¿Qué es una geoda? ¿Dónde está la matista? Ah Bueno, CAS Creo que nos ha echado Hacer el tour Por su Por su casa Bueno ¿O no? Au Hola, CAS Qué lindo todo Sí, sí El CAS te puso Caliente cariño A su construcción Ah Salto de ruta Sí Aquí fue el arrive Y quemó a todos los altianos Que quedaban ¿No es cierto? Ah Y sí Si ven que Una de las llamas azules Está como Un poco menos Encendida que las otras Es porque de ahí Robé la Salson Qué feo Qué feo Pajaritos Esta es la casa Al CAS Todas son las casas Ah Esas eran las casas De Pepe y Pepito De Pepe y Pepito Que murieron Que fueron derrotados Los últimos aldeanos Que quedaban De la De la otra ciudad Pero me encanta Así que el CAS Hizo como una civilización Completa Así como ¿Por qué no? Esa es la pregunta Correcta O no Tienes un keeper Y escaleta araña Acá ¿Dónde? Allá Más allá No te acerques mucho Eso Oh Mira Tiene un lor en el hombro Sí 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 Lo veo Es hermoso Con semillas Los podía hacer amigos Pero Cuidemos a los michis Y las cosas bonitas Sí Pero está Lleno de mobs acá Sí Vámonos Para no Dejarle la embarra Al CAS Venga La vuélvora Ya ¿Dónde fueron? O la entrada De qué De la casa No hay uno No Pero entra Te di Y atacar a mi Ayu Tenía que protegerla Pero di Listo Oye Segué experiencia Mejor no Ya hice Yo voy a poner una cama Y voy a mimir Alíjense zombies Los aposantos Del CAS Wey Te acabo de ver ¿Qué cosa? Ese polvo Morado De los Enderman Es raro Porque hay lluvia Sí Pero Estoy seguro Que lo vi Vamos a escondernos Aquí Casi El Dile Que rompió La puerta Es buena ¿Por qué la rompí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No se puede salir? Yo pegase ¿Cómo la rompí? Pero Dile No sé Cómo lo hice Manito Te hacha Ahí está Ahí está Puedes arreglo Acabo de ver ¿O no? El creeper entrar O sea no No entrar Pero explotar La puerta ¿Cast? ¿Ahí está listo? Ah el CAS Lo arreglo Sí Dije ¿Ve? Se apretando botón Lo arreglé ¿O no? ¿Cuál es el CAS? ¿Y was the CAS all along? Yes No CAS No Oh wait Ah no Pero eso es que va a hacer el CAS Sí Wait ¿Por qué hay arregles acá? ¿Son los arregles del CAS? Sí No Lo todo recién Le rompieron la línea Le rompieron el estilo Ayúno Ayuda ¿Dónde apareciste? Voy a ir por mis cosas Aparecí en el primer lugar Donde Váyanse por favor Mi casita Pero quedaron todas mis cosas Ahí Sí Te voy a jugar No voy a tomar nada Solo ven Me tiró a la chucha ¿Dónde está ahí? Estoy En el punto inicial Bueno Si está en el punto inicial En la otra casa Va a poder llegar fácil Por medio de Sí, pero es de noche Estoy en pelota Ahí está lleno de monstruos Eh Pero toma el El riel yo creo Sí El monoriel Pero hay un creeper ahí Por destruir Hay un creeper En mis cosas En tus cosas ¿Dónde está el riel? Ven acá creeper Aléjate las cosas De la Ayú Creo que estoy tomando El riel correcto Espero Bueno Va a llegar El camino cortado Pero vas a llegar Creo que llegaré Sí He llegado tus cositas Está todo ok Todo en orden Tenía toda la vida No, Cass No tomes las cosas De la Ayú No Ah, la está dejando En el cofre Pero ahí Le está quitando La experiencia Que había quedado También Tenía 20 Daniel 20 No La experiencia Ya se fue Así que Voy a tomar las cosas También para dejártelas En el cofre Acabo de robar Tu experiencia Pensé que se había llevado Al Castle Lo siento Armadura, armadura Armadura Un lingote de hierro Yo no tenía Así que Procedo A ver Wait De nuevo Escuché El Enderman Este es el peor momento Para que aparezca Pero son débiles Al agua Así que si aparece Va a desaparecer Por lo tanto Ayú Aquí el Cass Dejo todas las cositas En el cofre Que acá están El resto de mis cosas Buena, buena Otro Creeper Aléjate ¿Qué está pasando? Ya, pero creo que Especialmente Tenemos que marcharnos Para acá Porque estamos Dejando la caca El Cass Sí Pero Déjame tomar mis cosas Equípate con todo Así se ve una ganja Experiencia de igual Por no exageres No, así se ve Es verdad Ya, todo lo que pude tomar Vamos Ponte la armadura primero Ya me la puse No se ve Perfecto Sí Me pasó lo mismo Que a ti Y la otra vez Yes Si puedes tomar El cofre Y quedaron cositas Que no puedo tomar Pero Que no eran mías Creo Un riel Ese riel Claramente No es mío Un riel Está brillante Son cosas del Cass Creo A ver Ultraviolento Voy a ir a marcar El Sponsie Andá nomás Acá adentro Ajá Perdeor Perfecto Perfecto Pero cerremos acá El Cass Está adentro O está afuera No sé Pero esperemos Ah, está acá adentro Perfecto Ya Dejaron una camita Dí Dejaron una camita Dí Ah, bueno Es azul Me encanta Ah, pero sí Tenemos que volver Al portal Bueno, usted al portal Yo voy a mi casa A ver qué pasa No, un creeper De nuevo Ya, me voy Déjame a mí Déjame a mí Muy a pie Deja a perseguir A la A Listo Vamos Dejaste cerrado Para que no le entren Cosas feas A su casa Por supuesto que no Porque eres así Ahora sí Ya Voy a mi hogar Entonces A ver qué pasa Con el portal Ah, yo creo Quiero ver Cómo se llega Desde la casa Del Cass A la casa del Ayo Es lo mismo Era lo mismo Que estábamos haciendo Diría yo Que todavía no cacho Bien Cómo vamos a llegar A la casa del Cass Aparte del real Es que no aparece Ah, aquí se La civilización Perfecto Si no es tan Tan leito Acabo de verte En el piso Perfecto Un hueito Un hueito Un hueito Aprovechando que estoy Por acá Algo quiere dejar De hecho me quedan Cosas del Cass Lo siento A ver, bueno Voy a pasar Un poco de cosas De la casa Y vuelvo Ok Escucho un zombie Sí Pero si en general Como que en este realm Como que Hay como Mucha Como Puede ser Mucha probabilidad De que aparezcan Creepers Acá Al rato No Saben la cantidad De veces Que he reparado En la entrada El camino Que está ahí De las explosiones De los Creepers A ver Esas cosas ahí A ver No está bien Bien Esas cosas Después Acabía así Y al listar Tengo espacio De modo Al portal Acá salió Al red Igual por lo que Entendí Por lo que decía El cast De hecho Entonces Como que El portal Desde afuera Hacia adentro Te lleva una parte Pero de adentro Hacia afuera Como Otra parte distinta No entiendo Qué raro Que el cast Algo nos explicó Pero obligió Que haya conectado Justo las dos cosas Pero bueno Ya sabemos Dónde está El portal del cast El problema es que Lo ocultó Así que no sé Dónde está Para ir de nuevo No lo ocultó Está abajo De su casa Abajo de los bambúes Por ahí Es que donde los bambúes Había como unos bloques Que rompió Para salir Pero claro Después como que Lo recompuso Entonces no sé Pero grande bambúes Creo que tenemos Bambúes en la casa ¿No? Y tengo que hacer Toda esa granja Yo al menos Sé que robé Una parte del bambú Expropié Sorry not sorry Y como después Vamos a dar La casa del cast Por dejarla cagar Perdónanos No sabíamos Lo que hacíamos Alcácer que debería Estar el problema Solucionado Porque destruyó El portal de su casa Ah chucha No Pero por qué Pero igual Cachai ¿Qué pasó Caz? No matís tu portal Igual era vacante Tener como una vida Rápida tu casa Porque me ataca Que la casa La igual nos queda Como Si bien no está Como Muy a la chucha Igual estaré Pero bueno Si quieren venir A mi portal It's okay Aparte Sigo con la idea Volví a donde el cast ¿Otra vez apareciste En su casa? Si ¿Qué está pasando? Dice Que el cast Al ser mi portal El primero no existir Como coinciden Dentro de un espacio De bloques Al ser el primero Tiene prioridad Pero que un portal Abarcaba 800 bloques Y dice Se generó un Sí Se generó un portal Exactamente donde Explotó un creeper Bueno Ayu Cass Tienen una vía rápida Entre sus casas O sea Igual bacán Pero extraño Ya entré al nether Ah Hola Hola De nuevo no hay vía rápida Porque esto Esto nos va a llevar Siempre a donde el cast Si po O sea Yo ya cagué Pero bueno De acá ser po Asumía nomás Bloques de lava Intentaste gas Pero sí Como que Sí o sí Quiere Este portal Comunicarse Con tu hogar Quiere que expropiemos Tu propiedad Los bloques de lava ¿Cómo se sacan? Eh Con picota de piedra Nomás Buena Buena Sí Tienes que tener cuidado Si se rompe el bloque O sea Como que se derrita Porque al final Lava Flotante ¿Cómo se derrita? O sea Se derrite el bloque Creo que es con agua ¿No? Where are we? Oh veo Veo fuego azul Veo fuego azul Ahí hay soul sand Bueno de hecho Todo esto es soul sand ¿Qué estoy hablando? A ver No esto es otra cosa Creo D Bueno Cruzaga con palas Ese es el hecho Netherrick A ver Si acá hay con palas Es soul sand No con picota No estoy seguro Pero Por algo Dijo el cas Que trajeramos palas Se me olvidó Tres mi pala Al cas Yo le creo La reente Actualmente con pala Dice que la tierra Elma es café Esto no es café ¿Qué es café? No veo colores Ayuda Eso como Color Nada que ver Es como burdeo Lo que es Esa roja Para mí el burdeo Siempre ha sido un café Un poco más rojizo No más No Ah bueno Aquí estoy Aquí estoy Y me comenta Hola ¿Cómo estás? Ahí estamos jugando Minecraft Perdidos Bienvenido Emmet Confundidos por ¿Cómo se llama esto? Por los portales Pero entiendo O sea Es Es básicamente Porque comparten Justo Coincidentemente Justo Están a la misma altura Que no entiendo Es que es extraño Porque básicamente Lo que decía El cas Me te hacía mucho sentido Claro Que hay uno Que partió Y Hasta que él Destruyó su portal Y después Basicamente Se spameó Otro portal Al lado del cas Fue muy extraño Creo que tengo Como un stock De piedra de lava Tengo más Como un stock XP Ok 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 Dejo de reentrar Cosas por acá ¿Dónde andan chicos? Voy a mi casa Desde la casa del cas A buscar la pala Que tenía En mi casa Porque mi portal No funciona O sea Tu portal No lleva para acá Pero Después no se puede Pero de vuelta No puedo volver a mi casa Exactamente Exactamente O sea De que no funcionen No funciona Oye buena la música De este sector Voy a llevar Harta tierra Para hacer un Un camino Hacia la El fuego azul Que vi No sé Yo me lo llevo primero Porque Verdad que El fuego azul Aparece encima En el soul sand Ya No No Yo lo vi Primero Querida Rata Hace 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 En buena Pero Buscaré Mi propio fogazo Bueno Yo me preguntaba Cómo estábamos Bastante bien ¿Y tú? ¿Qué es eso? Sonó como un Gast XD Eso fue XD Ya Poe No te preocupes No te preocupes Una pala Acá Dice Que está Rompéndose la cabeza ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Algún desafío Muy complicado? ¿O no? ¿Qué es esa piedra? Policor Creo que esa es la piedra Bacán Esa es la piedra Bacán Esa no Esa Esa es con diamante Esa es con diamante Esa es por ahí Esa es por ahí Voy a llevar La picota de diamante Voy a llevar La picota de diamante Por favor Por favor Oro Está aquí El oro sale a pepitas Pero en general El oro sale a pepitas Esa es oro Eh No po Si no es oro crudo En En la superficie Pero acá son pepitas Creo Interesante Hola Cass ¿Para intercambiar Con los chanchos? O el Cass hizo un camino Buena onda Estamos todos en la misión De robarte La Soul Sun No Pero es mi Voy voy Esto es Esto es café Esto es Soul Sun Wait Eso es Soul Sun Voy con la pala Chiquillos Pero que está en la lava O sea No sé Le chantamos una tierra Nomás debajo Y listo A ver si funciona Oye Están a la cresta ¿Cómo voy a llegar Para allá arriba? Te voy a ir a buscar Te voy a buscar Ah yo te voy a buscar No te arriesgues Por favor No te arriesgues Voy a agrandar el camino Por fin Está A ver Acá está la piedra Bacán Déjame sacarla Con Plicote de diamante Con Plicote de diamante O no Aquí hay una agujera Boom Y ahí está Es el bloqueo Bacán Ancient Debris Buena 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 Ya Ah chucha Perdón Me disculpan No Un gas ¿Dónde está? Oh no Lo vi Está al lado Del fuego azul Pero gas No Pero no Le voy a dar el contacto No se agarra El contacto Yo te veo Tralberre amigo Igual hay un sitio Con todo O no Cuidado Chao Cuidado Volvamos Volvamos Corran Ayú Ayú Sale rápido Corre Corre Al hoyo Al hoyo Al hoyo Que no me chunte Que no me chunte Que no me chunte Ya Creo que estamos a salvo Si creo que ese fue El gas Menos mal Pero tenía toda la mala intención Con toda la maldad Ya a ver Yo creo que ya estamos a salvo Quizá podemos seguir avanzando Ahí la Dani comenta Que ese sonido Sonó como la niña Ahí está La niña fue un gas Todo este tiempo Todo este tiempo No estuvo maleteando La niña La niña Utilizó La forma de un gas Para manifestarse En el juego Y arruinando la existencia Así está Suena como la niña En todo caso Ya yo lo voy a intentar Ya te quiero Quiero ver algo Acá las pepitas de oro Espérame más Ahora como dice el gas Esta zona en la que salimos Está telemala Como que no hay nada Igual intentaría ir a buscar Ese pueblo Ya yo hice la compar Que es un poco el soul sand Que tiró el gas Si Déjame darte la mitad Eh Partes iguales Ahora le debo Al gas 16 Soul sand Ya Vamos el gas Sigue por ahí Gas Sigue por ahí Pero si no salió Me ocurre Lo que sí Yo la obsidiana Que saqué Me la robé Evilmente De un portal Entonces quizá Podríamos ir a ese portal Que deje Hay un cuidado Lo escuché de nuevo No escucho nada Estoy mintiendo Lo escuché Voy a ver si puedo Tapar acá Pero pero vale Este es como el imperio De la soul sand En todo caso Todavía no he visto Mucha soul sand La verdad Ya pero quiero hacer Si Acá Mira esta Acá chai O sea si Aquí hay pero Hay que hacer Con cuidado Cuidado Ahí está Ahí está ¿Dónde está? No sé Pero lo sentí Me da risa Como hace Igual Igual la niña Acá se comenta Misión fortaleza ¿Qué es maldad? Buena ¿Hay una fortaleza Al lado? No Yo creo que la misión Encontrar una Bueno Sí También Hay que buscar Los blaze Todas esas cosas ¿Dónde está? ¿Por qué eso no está de encima? Me perturba Ellos pueden atravesar cosas ¿No? ¿En serio? No sé Estoy preguntando No No Si te acordás Que ya habíamos hecho Un fuerte una vez Y no No pasaba nada No llegaba ¿Por qué no nos veía? Aquí hay solo sanda acá arriba Buena Lo malo es que Tengo que hacer un camino Para no perderla Y que se caiga A la lava Yo estoy en misión De reponerle al cast La soul sand Primero de evil 20 Porque sube una ruta Oh Hay caleta soul sand Sí Pues sí ¿Cachai? Como que todo es soul sand En este espacio Yo quiero Entrocha azule Así que No importa La picota Ay no era con pala Es inmensa Como que la pala Como que esa es el sol Santo el toque La picota ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escuché muy cerca Hay un denderman Al lado del fuego azul Creo ¿Dónde? Sí ¿Dónde está? Bueno está sacando pica Sí Se está riendo Como que me enoja Acá hay ese hombro horrible No sé lo que está sonando Ese cosito Que está nadando En la lava No Porque ese Es distinto ¿Dónde nos fuimos? Estamos donde estaba el cast Pues el cast El cast Justo ahí Eso mismo Lo que dijo él Chucha Si pero parece que son Los menes No 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 Un gas Lo que pasa es que El gas igual lo vimos todos Pero Yo no lo vi Yo lo sentí nomás No yo lo vi De hecho creo que voy a hacer algo Voy a hacer una subita Y desde arriba voy a empezar a minar un poco de Pero eso lo otro sería Armar obsidiana Así como conseguir una obsidiana Ir a la parte que les decía Donde está el portal destruido Que yo saqué ébilmente Ahí entra Es una opción Esta cosa aquí parece Solsan Pero no lo es ¿Qué es? Arena de almas Esta es tierra de almas Interesante Es lo mismo Pero no es igual Ajá Bien Ahí son túneles arriba Yo me vine con el gas Por si acaso Está bien Está bien Acá hay caleta Solsan de acá Buena Saca por mí por favor Yo no alcancé a hacer un stack Debes hacer un stack completo Un stack Dos stacks Creo que queréis Pero a ver Aquí encontré Amarista O sea, el amarista ¿Cómo se llama esta cuestión? Cuarzo Me gusta el cuarzo Para hacer bloquecitos Yo tengo unos pilares bacanes Así Con cuarzo De hecho Podrían servirme Para la Insisto Hay un bloque Cuarzo Que es muy bacán Que es como Como un pilar pulido Está toda raja Ya No sé O wey Que es Ah, perfecto El gas es un experto En túneles Pero que el gas es un experto En minecraft Hay que aprender mucho De él Sí Y escuché un gas Ale, ¿dónde llegó? Jabalí Cuidado gas Por si acaso Esos son Terrible bélicos Voy a hacer Dos palas Porque aquí El uso de palas Está terrible bélico Parcito por acá Claro, claro Me había respondido hace rato Recién lo leo Lo siento Y le rompé en la cabeza Con una carta Que sigo buscando Hace dos semanas Más que carta ¿Carta de qué? ¿De Yugi? ¿O de Magic? ¿De Pokémon? Ok, con M estamos jugando Más a todo otra vez Así que tiene que ser Ah, ya Deben ser yuguitos Deben ser yuguitos Perfecto Creo que aquí voy a tapar Por si acaso Haciendo a Matista Sí, o sea No Matista Cuarzo De lo más bien Y no lo caché Gas No Voy a ver Voy a buscar sus cosas O sea, a cuidarlas Sí O no Alcance de razón Si puedes tomarlas 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 igual Porque tenemos La gran experiencia Que hizo el Casmo Vale, vale, vale En mis tiempos La gran experiencia No eran decentes Entonces ¿Dónde están Tus cosas, Cas? Uy, te fuiste Pero tan lejos Voy a ver, voy a ver No Ahí Em me comenta La carta que anula Zonas de invocación De monstruos Carta que anula Zonas de invocación Conozco un par Pero son como links En particular De hecho ¿Cómo se llama Esta ex No Palita Te fuiste por acá Parece No, Cas No sé ¿Dónde están tus cosas? No las encuentro Pero saliste Descríbeme el lugar Donde estaba Ahí Era pasado el chancho Como hacia El bosque A ver Hay chanchito Sí Hay chanchito Ah Que no es que la carta Fuese de monstruos Sino que tapaba Las zonas de invocación De monstruos A ver Chucha No es Summon Limit Porque Summon Limit Lo que hace Es que te limita La cantidad de veces Que puedes invocar Por turno A ver A ver Podré Irme así Pero sneaky Sneaky A ver ¿Por dónde Te fuiste? Ven Porque un chanchito Zombie Al frente Y Parece que te fuiste Bien lejos No A ver Si hay chanchitos Zombies Como por ahí Ya Voy a esperarte Por último Y vamos juntos Nos trae dónde Y peleamos La peleamos Terrible Origen Si Y nos morimos En el intento No por favor Encontré igual Calete ¿Y cómo se acamen? ¿Quién? ¿Quién? Unos chanchitos Acá Llegó donde la nada ¿Son pacíficos o no? No Acá están los malos Estoy a punto A punto de morirme Espérame ¿Qué te ha hecho daño? Nos pillaron Los chanchos Bélicos Los que Te cambian Todo por oro ¿Ya? Ya Esos Fueron los que mataron A Kaz Parece Lo estoy Recubrando Corazoncitos Mientras Que me dejaron En uno Pero Los matamos Pero También Muy bien Muy bien Mientras tanto Yo No supe dónde quedaron Las casitas De Kaz Ahí viene otro Viene otro Ya Así que más Más atento Creo que Saqué harto Donde entré Por acá Estoy gileándome Estoy gileándome Puto Estoy gileándome ¿Dónde? ¿Dónde aparecimos? ¿Por dónde se fueron? ¿A la derecha o a la izquierda? Al lado opuesto Mira Voy a agachar al toque Aquí Me comentaba Que no creo que uno esté Como los moquimoki A ver Aquí hay un túnel ¿No es cierto? ¿En el túnel? En el túnel Sí El pasaíso Vaya ¿Hay que matar al chico ¿O no? ¿Duda Duda legítima? No ten cuidado Le pegué así Pero pensando Por fin veo sus nombres He llegado ¿Dónde está? Hay puerco ¿Cómo están cabros? Listo Listo Murió ¿Qué era? El chanchito Pero hay que darle esas cosas Acá Creo que son partes De su armadura ¿Qué cosa? Lo que le robó Ese chancho Toma Ahí Ahí Cuarzo Ahora amigos Porcinos ¿Cómo están? Es que los zombies Son buena onda ¿Cachai? Pero los otros eran maleteros O sea Le pegué a un zombie Y después te pegan todos Sí Pero no No hay que pegarle ¿Cachai? Espérate Acompañemos a Cass Voy a el tiro Que encontré cuarzo Deja el cuarzo La ayuda ya Me dio la idea De hacer cosas con cuarzo En mis nuevos aposentos Y lo voy a hacer Pero di Hay cosas más importantes La honra de Cass ¿Pero qué está haciendo Cass? Estamos buscando sus cosas Y no las encontré Ah chucha Ya Estoy acá Apañándolo En una misión De escolta Ya Los apaño Vamos ¿Dónde están? Estamos acá arribita Cuidado con la piscina De lava La veo La veo Casi es que ya tiene sus cosas Ah Ya Bueno Ah Buscáis fortaleza Puta Y yo aquí Pensando que Estaba haciendo otra cosa Abre Igual la pañuel Ya vamos Oh Me gusta esa peorra Me gusta más el cuarzo Así Abre Esta Están acá O Subimos Subimos Ahí es Estamos subiendo por un caminito Chicos Oli Guarzo Basta Hola Cass No tengo nada para comer Si Les aviso Oh no Ayú Ven Mi comida favorita Por favor Gracias Pero a mí En todo caso Esa carta La está buscando Para algún mazo En particular Porque si bien Hay estrategias En particular Que te permiten Bloquear zonas Del oponente Como los Ollamas No puedo decir Que sea una estrategia Muy recomendada A menos de que Lo quede bloquear Todas las zonas Del oponente Porque hay barajas Que con un solo monstruo Listo Hacen todo Sky Stryker Un buen ejemplo Por ejemplo O hay hartas Más o en particular Que construyen Mesa De una sola carta O no ¿Cómo volver después? No tengo idea Para acá No hay nada Para acá Para acá En el comentario Juego sin querer Está bien Está bien Está bien Esto es que piedra Estoy viendo Blackstone Está bonita Con cuervo Explorando Cuidado que hay Bloque de lava Cuidado, bajo a ti Sí Cuidado a yo Esto lo voy a topar No con eso, claramente ¿No volvemos o seguimos avanzando? Cass, ¿dónde estás? Siguió haciendo túnel Voy a seguir lo primer nombre que veo ¿Por qué no veo ningún otro nombre? Imagino que eres tú, Ayu Sí Hoy me estoy llenando de cosas y hoy tengo que volver igual Hola, Ayu Hola, ti ¿Aquí están los dos? Buenas Sí Lo voy echando a hacer las cositas Él nomás Cuidado a mi Ahorita he recolectado esta roca igual, mientras le acompaño al lado. Está bien. Buena, Quartz. Suertudo. Yes. Me voy a decir que cuando hay música, es tan buena la música de este juego. Sí. Cuando la hay se... ¿La va por acá? Nada por ahí. Nada por ahí. Me devuelvo antes de que perdas a los chicos. Hola, Cass. ¿Tienen claro que no podremos volver? Déjame un segundo, que se me lo gusta por otro lado. Y espero poder volver. No sé, como chucha, porque no recuerdo las coordenadas. Pero bueno, podemos verla en la transmisión. Pero... Yo recuerdo más o menos como volver, pero poco. No, pero por último vemos las coordenadas. Más fácil, sí. Ir a sacar Blackstone también. Está bien. De hecho, ¿el cast es como Blackstone a su paso? Sí. ¡Guarzo! ¿Se podrá hacer con esto? Ayú, pierda rara esa que sacaste antes. Voy, 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 voy. ¡Oh no, Cass, 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 Cass! ¡Fúrate, come! No sé. Haz algo. ¿Qué pasó? Lava. Básicamente lava. Déjame equiparme tierra junto con... A ver, pero la lava salió justo al frente donde estaba acá, casi. Quizás si vamos por el ladito. ¿Y viste la cosa que te decía? Sí, la estoy sacando. Bueno, no había lava. De hecho, el cast se me encontró lava, pero lo logró apagar con bloques encima. No, 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 no. No, Cass. Dí. 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 Sí, ya estoy. Sí, tenés que apagarme eso nomás. Déjenme bloquear eso, ¿sí? Ahora con más cuidado. Buena, Cuarzo. ¿Dónde está? Está al lado. ¿El gas? ¿El gas? ¿O el gas? Ambos. Los escucho muy encima eso. Están rompiendo todas las cosas. ¿Dónde se fueron? Por acá, por el ladito, es otro túnel de gas. Buena, ¿qué es este Blackstone? Un túnel de magma. Cuidado, la, 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 la. Oh, no, 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 no. Bueno, Blackstone. Buena, Cuarzo. Este es el paraíso, Cuarzo. Literal. Gas, ya vuelve, vamos. Espérenme. Espérenme. Me cuento la música acá abajo, por cierto. O acá arriba, acá donde sea. Acá en algún lugar. ¿Vamos a ver el gas? Ya, vamos. Vamos. Gas, are you alive? Ahí estás. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? Sí, igual es tarde, chicos. Van a ser las 11 de la noche. Ah, chido. Tengo que volver a la realidad, así que, sí. Y ahora, digamos que... Llegamos a la seguridad del hogar. Y cerramos la transmisión para el día de hoy. Ya, vamos. Por acá. Gas, ¿tú seguirás de lo tuyo? Por lo que veo. O vamos todos juntos. ¿Qué hacemos? ¡No! ¡No! Bueno. Me taparon. Lo que pasa es que estás haciendo lava. Todo al ladito. Sí. A la vez que la salida está por acá, así que... ¡Au! ¡Au! ¿Por acá? Por ahí, de techo. Ya, vamos. Avanzamos, caleta. Claro es que sí. Bueno, la me hizo caleta de daño, así que... ¡Weee! Ya, vamos. Hay que terminar la transmisión. Y recuerdo de que mañana posiblemente haga stream de Yu-Gi-Oh! De Más Adora en particular. Tengo harto que hablar. Más que nada el tema de lo que se viene con la actualización y todo. Oh, ¿qué es eso? Qué cosa. Un slime de lava justo acá. Oh, no. ¡Hola, Charlie! Bienvenido. Ignorémoslo y pasemos nomás. Por acá, por acá. Di. Muerto. Bueno, se publicó, como todos los slimes. Bien. Y, Charlie, lo que estamos tratando es salir de este lugar. Por acá, por acá, por acá. Bueno, por acá. ¿No está acá? El cast se quedó. No... Ya. Va a seguir con su misión. Casi se por qué se fueron, pero estamos hablando en stream de que tenemos que irnos porque hay que cerrar la transmisión. El cast se quedó en el portal. ¿Cómo lo hace? No sé. Esto era... O sea, si el cast llegó más rápido que nosotros es porque básicamente desde abajo encontró el lugar o porque salió las coordenadas exactas, entonces se fue acercando lentamente. Yo creo que eso fue. Entonces, ¿por qué no vamos a ronder? Pues que puta, ya estamos acá. Ya estamos acá. Se siente más. Acá se que nos devolvamos nomás. ¿Sí? Sí. Ya, vamos. ¿Gual hay cuarzo? Di. Hay que irnos. Holy crap, ¿qué me está pegando? Di, vámonos. Ya, vámonos. Adiós, cuarzo. Te lo extrañaré. Podemos venir en cualquier momento a sacar solo cuarzo. Calma. Gracias. ¿O no? Ayú, ¿dónde estás? Estoy llegando acá al corredor. ¿Cómo? ¿Dónde era? Me perdí. Pero di. Ahí está. Ven rápido nomás. Intento, intento. Go, 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 go. Pero vean que el CAS tenía todo calculado para llegar acabando directamente al portal. ¿Quién lo diría? Veo el nombre del CAS. Cuidado, Di. Sí. Los bloques de MOCA. Buena. Grande CAS. Voy. Todo calculado, insisto. Hemos vuelto a la casa del CAS. Ya. No, la casa está abierta. Cerrarle la casita. Listo. Listo. Listo, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Ya. Y el CAS tiene un portal nuevo. Y aquí me voy directamente hacia mi base. X, D. Ahí está el pilar gigante que va hacia el cielo. Ese es mi hogar. Ahí está en construcción. No tiene camas. No tiene nada. Solo existe. Sí, pero voy a dejar los bloques donde es interesante. Que encontramos por acá. Lo voy a dejar allá. ¿Te das cuenta? Dime una vuelta. En el círculo, si te diste cuenta. O sea, claramente al final no me di cuenta. Pero insisto. Imagino que cachaste. Tiene las coordenadas de donde partimos. Cuando estamos cavando ahí. Así que... En el círculo, seco de gas. Aguante. Ya di. Me retiro. Está bien. Vaya nomás. Un placer. Igualmente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Casi se... Sí, sí, sí. Claro. Para nada se queda una captura con las coordenadas. Aún así, insisto. Algo que sí se te ocurrió, que a nosotros no. Así que viene ahí. Los invito a mi hogar. Que aún no tiene nada. Insisto, está en construcción. Como estamos tan alto. Como estamos tan alto. Nieva constantemente. Me encanta. Amo la nieve. Así que viene ahí. Ya voy a depositar el cuarzo que encontré. Los bloques de magma. Arena de almas. Tengo tierra de almas también. Piedra negra. Harto para construir, básicamente. Ya le pregunto. ¿Qué aventura hacían? La verdad es que he estado buscando Soul Sun. Para devolverle al cast por la que le robé. Ahora la tengo. Pero básicamente el cast nos dio igual. Harto. Así que mi deuda de 2 pasó a 16. Que devolveré sí o sí. Lo iré a depositar a uno de sus cofres directamente. Pero aparte de eso, nada. Estamos como explorando el Nether. Por primera vez en este mundo. Y eso. Ya creo que estamos listos por acá. La seguridad de mogar sin cama. De hecho debería ir a Cederspon a la casa en sí. Así que. Bajando. Pero eso. Ya estamos sanos y salvos. El control está establecido. Y listo. Acabo la aventura exitosamente. La vi en un punto. Debo decirlo. Y bueno. Dicho eso. Déjenme cambiar de ventana. Por acá. Y bueno. Ahí estaríamos. Pero yo creo que igual. Antes de terminar. Porque falta un poquito para las 11. No creo que alcance a jugar una partida de Master Duel. Pero al menos quiero hablar un poco de las cosas que se vienen para el juego. Si es que les interesa. Pueden quedarse. Si no. Bueno. Ya saben cómo funciona esto en particular. Rextil comenté a GigiBot. Hola Rextil. Bienvenido. No sé si andabas por acá. Dime un segundo. Mientras. Quiero comentar. X el número del chiste. Ah. X entonces. Ah. Sí, lo dije. Lo siento. Y les recuerdo que hoy día jugamos en versión de Minecraft normal. Y no RTX. Es porque la versión de RTX que tenemos con la yo explotó. Solo por eso. Ya. Creo que por acá tengo todo listo. Vamos a cambiar de ventana nuevamente. Y sí. Bueno. Es comentada. Más sobre el meta. Es como la página donde más me estoy metiendo como regularmente en la actualidad. Y algo comentar importante que se vio en este mismo día, el lunes. Básicamente una nueva edición. Una nueva selección de cartas. Que incluye cartas que corresponden directamente a lo que sería Burst of Destiny. Que es una de las ediciones más recientes de Yu-Gi-Oh. Justo anterior a lo que sería Battle of Chaos. Y lo que salió en Burst of Destiny en particular. Fue una carta que rompió el meta. Que es básicamente el buen amigo Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer o DPE. Es una carta de la cual hablé en su momento. De que es muy muy buena. Porque dicha carta básicamente aparece. En casi todas las listas de Barajá en particular. Y aparte porque la recursión que tiene es ridícula. Y a diferencia de Dragun, que es una carta rotísima. Pero que te obliga, si no juegas Mago Oscuro. Te obliga a utilizar unos ladrillos gigantescos en el mazo. Aquí los materiales para invocarlo no son ladrillos. Sino son cartas regularmente útiles también. Entonces básicamente Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer va a llegar el día lunes. Y el metagame de Master Duel va a explotar y va a dejar de ser totalmente lo que es. Y eso ni siquiera va a ser como el cambio más controversial. En el chat piden que te hidrates D. Gracias Charlie. Pero sí. Y aparte se viene harto soporte para arquetipos de fusión. Incluyendo lo que sería Branded in Red. Y básicamente más cartas que serían correspondientes a lo que sería... Básicamente Fallen of Albas. ¿No se recuerdan esa baraja que hice? Bueno, ahora viene todo el soporte para hacer esa baraja. De memeable a totalmente jugable. Así que no falta nada. Nuevos arquetipos. Básicamente soporte. Sword Soul, que creo que había como solamente una carta del arquetipo en la actualidad. Va a llegar más. Más Destiny Hero. Arquetipo Punk también. Y bueno, se vienen hartas cosas. Pero yo creo que... Posiblemente cuando hago una transmisión respectiva directamente para esto. Como que voy a hablar más del tema. Pero quería hablar como de grandes rasgos de lo que se viene. ¿Te das cuenta? Es una carta que involucra efectos de baraja. Se refiere a efectos de baraja. A efectos como de búsqueda en la baraja. Y hablamos de DPE en particular. Él no. Pero sus materiales sí. De hecho, sus materiales más comunes suelen ser el Destiny Hero Dasher. Y Destiny Hero Celestial. Básicamente el primero. Lo que te permite. El Dasher. ¿Qué quiere decir? Si se va al cementerio. Está en el cementerio. Cuando robas una carta. Puedes invocar la especialidad según monstruo. Si está en el cementerio. Una vez por duelo. Pero aún así es un app impresionante. Y después de eso tenemos básicamente Celestial. Que se puede banichar junto con otro Destiny Hero. Básicamente Dasher. Y robas dos cartas. Si es que no tienes cartas en mano. Entonces, de verdad. Es muy bueno. Aparte de este men. Bueno, no he leído el efecto. Pero los monstruos que controla el oponente. Pierden 200 de ataque por cada giro en el cementerio. O sea, si juegas una baraja exclusivamente de héroes o giros. Los monstruos del oponente van a perder mucho ataque. Te la dejo ahí casi. Aparte de eso. Tú puedes usar cualquiera de los siguientes efectos una vez por turno. Efecto rápido. Puedes destruir ambas. Una carta que tú controles. Y otra carta cualquiera en el campo. Y básicamente si esta carta es destruida por batalla o por algún efecto. Se puede activar este efecto en ese momento. Que de invocar especial un giro. O sea, Destiny Hero. Desde el cementerio. Y eso incluye por supuesto el mismo. O sea, él puede destruirse el mismo. Destruir una carta del oponente. Y volver posteriormente al turno siguiente. Y va a estar volviendo constantemente. A menos de que se exilie Vaniche o se niegue a su efecto. Pero insisto. Es muy, muy, muy buena esta carta. Pero eso no es todo lo que se viene. De hecho se viene en caleta de cosas en particular. Voy a hablar más que nada de lo que se viene más allá de los leaks. Porque los leaks van a estar muy interesantes. Lo que se confirma también es que se viene una nueva baraja. De estructura. Que sería esta baraja Cyber Dragon, Cyber Dark. Prácticamente Cyber Dragon y Cyber Dark. Lo interesante de esta baraja en particular. Es de que en TSG. No hace tanto. Salió una baraja Cyber Dragon Dark. Y es una baraja que era buena igual. De hecho con decirles de que venía con Impermanence. Que hubo las cartas más utilizadas en el meta. Una muy buena estable. Que tiene el efecto de negar una carta del oponente. Siendo una trampa. Y pudiéndose jugar desde la mano. Si no tienes ninguna carta boca arriba en el campo. Entonces dudo de que esta baraja en particular. Venga con esa carta. Pero al menos si puede venir con todo el resto del soporte. Que se le dio entrada en dicha baraja. Y eso da esperanzas. De que futuras barajas de estructura que hayan salido. Como Fallen of Alvas por ejemplo. También salgan en Master Duel. Al igual que en TSG. En formato de Structure Day. Aparte que se viene. Bueno estas son como leaks o cosas por el estilo. Pero igual podríamos como revisarlas. Porque se vienen hartas cosas nuevas. Que se dictaminaron a raíz de esta última actualización. Que insisto. Esta actualización fue el día de ayer. Y fue totalmente sorpresa. Y vaya que buena sorpresa. Hay iconos nuevos. Incluyendo a Fallen of Alvas. A mi buen amigo Kroosai Equimax. Orcus. Tienen tanto a Longirzu acá. Y a Orcustrion. Hasta los Dangerous tienen icono ahora. Bigfoot. Danger Nessie. Dragon Mage también. Insisto. Un montón de iconos se ataminaron de acá. Protectores nuevos. Incluyendo estos hermosos protectores. Tanto para Orcus. Como para Crusadia. Deseo con violencia. Somos productores de Crusadia. Debo decirlo. Nuevos compañeros. Incluyendo. Bueno. El Moai. Ya estaba ataminado de antes ya. Danger. Jackalope. Me encanta. Porque me encantan las cartas Danger. Que son como tierna. Hasta Marshmallow. Se viene. Está ataminado de acá. Mira. Te exigieron Stratos. Cas. Para ti. También se viene pronto. Salvan Great y Gazelle. Me gusta. Porque estoy jugando Salvan Great ahora. Ayu comenta Marshmallow por el meme. Totalmente de acuerdo. Me gusta este compañero. Que es la Instant Fusion. Tengo que entender lo que esperaba. Pero estoy satisfecho. El B. Tron también me gusta. No sé. Vienen hartas cosas entretenidas. Bueno. Podemos que se viene un nuevo compañero. Y básicamente. La Dragon Maid. Ayu comenta que quiere una galatea como compañera. De hecho. Yo quiero la galatea de holográfica. La que acompaña a Girsu. No la que acompaña a Alon Girsu. Yadín Girsu. Quiero esa galatea en particular. Sería de acá. Y bueno. Vemos este video que sale acá. Este es el compañero que se ataminó. Y la gracia de este compañero en particular. Que es un compañero especial. Porque al parecer. Cuando ocurren ciertas cosas en combate. Este compañero se convierte. En su versión dragón. Porque es la gracia de Dragon Maid. Que son maids. Y se convierten en dragones. Y son dragones que se convierten en maids. Y se verse. Wait. Está Trichula como compañero también. Ese no lo vi en el logo. ¿Sí? No. Bueno. Se ve Trichula acá. Pero parece que Trichula debe ser un compañero también. Por fin sé el sonido que hace Trichula. Me encanta. Y si el nombre es chistoso para nosotros los chilenos. Lo sé perfectamente. Hoy me encanta. Y era Trichula como compañero también. ¿Sí? Hoy está interesante el lote de mineo. La cagó. Esto no estaba anoche. ¿Qué quieren que les diga? Bueno. Aparte de eso. Vienen partes nuevas para el campo. Cachadiza. No sé por qué se escucha como otra cosa. Lo sé. Pero es Trichula con TR. No es con P. Ahí. Ahí voy a intentar pegar Trichulazos para ganar. Ah. Y los otros tienen campos nuevos. Y amé el campo de hielo. Me encanta. Es hermoso. Mírenlo. Aprecienlo. Por favor. Mírenlo. Mírenlo. Lo amo. Bueno. Y aparte de eso. Se vienen campos que. Me imagino que tienen que ver con la historia. Este campo en particular. Me suena como un campo específico para los dangers. Déjenme borrar. Que dejé la. Este más. O sea. Este más suena a que. Esto en particular. Es el campo de los héroes. De hecho es Skyscraper. No sé si se alcanza a notar bien. Entre todos los pixeles. Tienes que hacerse el zoom. Y este es como un campo. Como egipcio antiguo. En ruinas. Como que. No sé. Están muy bien los campos nuevos también. Zonas. De hecho esta es la zona giro. Verán por el símbolo que tiene. Por supuesto. Zona danger. Me animo a decir. La zona del campo de hielo. La zona de tierra. Este en particular. Ya lo tenemos. Ahora. Si no me equivoco. Ah. Echale cuenta. Sale más o trilla. Versión chilensis. Pero insisto. Se vienen muchas cosas que se liquearon. Así que de verdad. Está lleno de contenido. Más alto en lo que se viene. Así que me encanta. Otra cosa interesante. Son las ediciones que siguen. Y por qué lo comento. Porque vean. Estas ediciones no van a llegar este lunes. Este lunes va a llegar solamente a la edición con DPE. Y insisto. Va a romper el meta totalmente. Pero estas ediciones que están acá confirmadas. Me interesa una en particular. Que es la segunda. Valen Wings. Y por qué me interesa. Porque esta edición viene con Iberión. Y les puedo apostar. Totalmente estoy seguro de esto. De que estas dos ediciones van a llegar juntas. Cuando se acabe el pase de duelo actual. Básicamente en uno. Quizá un mes más. Más que nada porque. Básicamente hacen como recambio. Básicamente los horas de selección. Y ahí se viene. Va a ser Flair y Perión. Lo que implica que todo el. El nuevo como contenido. De agentes. Que está recién saliendo en TSG. Esta semana. De hecho esta semana. Este miércoles. En tiendas OTS oficial. Se dieron los sobres. A partir del día. Ayer viernes. Recién se puede ver en otras tiendas. Pero si. Ahí van a ser como todo este soporte. Y decir que es maravilloso. Estoy muy contento. Y espero que este sea el impulso. Para que la IU se ponga a jugar también. Bueno si quieren. O si no no. Pero. Igual. Está la reja de esto. Y a ver si me falta algún otro pequeño dato. Por dar. Ah bueno. Y otra cosa. Upcoming Bundles. Básicamente a través de las imágenes. Que salen. Directamente en el datamineo. Se puede apreciar. De que hay nuevos bundles. Que se van a ofrecer. Recuerdo que los bundles anteriores. Era un bundle. Por Sol of Strike. Un bundle. Por. Ash Blossom. Y un bundle. Por Lightning Storm. Que básicamente. Si tú comprabas como cierta cantidad de gemas. Te regalaban la carta. Ahora van a ver nuevos bundles. A partir del próximo. Bueno. La próxima temporada. Si no me equivoco. ¿Dónde viene? Impermanence. Que es una staple. Ridículamente buena. Nibiru. Lo cual me encanta. Porque tengo solamente buena copia. Y. No. ¿Qué hice? Ah. Y Forbidden Droplets. Cramé una staple. Ridículamente buena. De la cual tengo tres. Así que sería para el amor de carne. Pero bueno. Lucas comenta. Baby señor. Muchas gracias. Fue interesante jugar con gente. Vamos a estar más seguidos. De hecho tengo mi proyecto. Y quiero hacer una ciudad completa en el cielo. Así que nos veremos más seguidos. Jugando a Asped. Y. Echate cuenta. Me suena como una música de Yuuki. Y. Suena así. Y chula. Y chulao. Ja ja. Y bueno. Lo último que quisiera comentar. Bueno. Animaciones nuevas. Básicamente. De todas las cartas que se vienen. Interesante que hicieron la animación. Pero bueno. Las cartas que también. Más que una carta. Es un engine completo. Que domina el meta en TSG. En la actualidad. Y básicamente. Es el engine de Adventure Token. Y básicamente. En este video en particular. Se me equivocan. Como todas las animaciones. Super HD. Sí. De las cartas nuevas. Y claro. La segunda carta en particular. Bueno. Vamos a hablar del principio. Es el Adventure Token. Ahora ojo. Que Adventure Token. Creo que no va a llegar. Con el pack de selección. De este lunes. Pero sí con el siguiente. Y insisto. Cuando llegue el Adventure Token. El meta. Si ya se había ido la chucha primero. Con la llegada de DPE. Con el Adventure Token. Va a explotar. Y va a ser maravilloso. Insisto. Me encanta. Estar en este punto de Master Battle. Donde sé que. A partir del día lunes. El juego va a dejar de ser totalmente. Como lo conocemos. Sword Soul. Los pajaritos esos. Punk. Lenyperión. También se viene. Bueno. Propaganda por un canal. Véanlo si quieren. Y eso. Se vienen muchas cartas nuevas. Y los eventos. También que se liquidaron. Básicamente esto. Se le comenta. Wait. ¿Un barco comida? De hecho. Ese es un arquetipo. Súper popular. De hecho. Que básicamente. Son barcos hechos de sushi. A ver si podemos encontrar. Una carta del arquetipo. Por acá. Pero parece que están las animaciones. Solamente porque las cartas. Todavía no van a estar. Llegando. Acá está. Un. Kankan sushi. De hecho. Busquemos. Vamos a buscar el completo. Por ejemplo. Aquí hay una carta del arquetipo. Y básicamente son cartas. Hechas de sushi. No sé cómo más le puedo explicar. Pero básicamente. Eso. Y creo que el arquetipo. No es malo. Ahora. No sé si no es competitivo. Tampoco. Pero no. Creo que no es malo. Y eso. Yo creo que es. Es lo que podríamos compartir. Posiblemente. De hablar un poco más a fondo. De esto. Sería ya el día de mañana. Antes de la actualización. O ya posteriormente. El día de lunes. Junto con la actualización. Que está muy buena. Por cierto. Y yo creo que. Antes de retirarme. Fue una partida más. Así que damos un segundo. Cerremos con yuguitos. Y para invocar esa carta. Tienes que sacar. Seis piezas de sushi. Lul. De hecho. Sí. Antes de ir. Busquemos el arquetipo. Mientras suena. La moledía. De fondo. Del master duel. Ahí. Busquemos. Ahí sí. El arquetipo es Gankan. Y como puedes ver. Es solamente un arquetipo. Basado en comida. Y barcos. Las cartas Gankan. Están inspiradas. En el estilo de sushi. Gankan Maki. Realmente como. Rollo de barco de guerra. Un tipo de sushi. Que se prepara. Envolviendo una tira de nori. Alrededor de una bola de arroz. Con un aderezo. Y eso me encanta de yuguit. Un arquetipo. Puede venir de este único. Tan complejo. Como una batalla. Interestelar en el espacio. Guerra de clanes. O. Como pueden ver. Sushi. La defensa. De hecho. El arquetipo. Está interesante. El concepto. Por lo que estoy leyendo ahora. Representa. La base del rollo. Esto que es. Según. El monstruo normal. Representa. Como la base del barco. Básicamente. En la defensa. Los monstruos. Kankan. Corresponden a su precio. Estos precios. Se enumeran. En especial. Del día. Su candarco. Y. Básicamente. Las cartas mágicas. Soporte. Puede obligar a tu adversario. A pagar el precio. El sushi. Ah. Básicamente. El oponente. Paga en puntos de vida. El precio del sushi. Y básicamente. Ese sushi. Se juega. Está muy extraño. El arquetipo. Me encanta. Y me encanta. Efectivamente. Que Yu-Gi-Oh. Permite eso. Básicamente. Conceptos tan extraños. Y ajenos. Como el tema de. Pagar. Por sushi. En puntos de vida. Ya apliqué. Y básicamente. El monstruo de efecto. Ikura. Uni. Shirao. La monstruo de XZ. Están acá. El chari. Como vimos. Como en la base. El sushi. Vean que. Que está pasando. Ahí sí. Y Kura. Es bastante. Cuando a la base. Le pones huevos de pescado. Al parecer. Aquí como. Uni. Su charco. No sé. Lo nombré. Es muy extraño. Shirao. Ahí tenemos ya. Los barcos completos. Con huevos de pescado. Con su charco. La verdad. Su charco. El arquetipo. Gracaché. Porque básicamente. Es como sushi. Y barco. Junto. En la misma palabra. Arquetipo. Entretenido. Por decirlo menos. Quiero la mágica. Y trampa. Sí. Especial del día. El sushi. Basicamente. Es con la carta. Que se encarga. Como el tema. De la venta. El sushi. Ahí. Te comentaba. Alton Stone. Si pagara. Por sushi. Por puntos de vida. Estaría. Pero entendido. Lo que tipo. Insisto. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a terminar. Con buena partida. De Master Duel. Y ya cerramos totalmente. La jornada. Por el día de hoy. Pero insisto. A partir del día lunes. Se ven interesante. De hecho. Solo por eso. No voy a gastar. Ninguna gema. Hasta el día lunes. Aquí estamos. Salimos del Gulag. De Platino 4. Estamos en Platino 2. Pero bueno. Estamos con Opa. Vamos a comentar también. De que la actualización sorpresa. El otro día. Igual trajo como hartos. Como ajuste. O quality of life improvements. Que me encantan. Ya vamos segundos. Eso nunca es bueno. Para nuestra baraja. Le comentaba. Como que me llamó la atención. Y un trateo físico. Es legal. Totalmente legal. De ese arquetipo ya salió allá. Lleva su tiempo. Ya estamos en main phase 1. A ver que juega la ponente. Es lich por supuesto. Ese Calvary Tirei. Puede tardar de guardarlo. Para nichar. Mi buen amigo. Alistair. Esto está complicado. Edlich invoque. Interesante. Fueron cross out. Briggio. Ah y eso. Cartas mágicas. Estén animaciones también ahora. Que antes no tenían. Y claro. No puedo jugar otro maxi. Por el resto del turno. Igual me carga. Porque tenía dos maxis en la mano. Artemis. Y con invocation. Me echaba. Así es. Invoque me echaba. Cuyo efecto. Basicamente le permite. Descartar una carta. Y negar una carta. Con el efecto de dicha carta. Basicamente se tiene carta mágica en la mano. Va a poder negarme la carta mágica que juegue. Ahora sale el H. Ya. Debo pensarlo súper bien. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente. Dependiendo de lo que juegue. Me lo van. Sé que me puede dar efecto de monstruo. Porque se llevó una alister a la mano. Eso es un hecho. Ahora. La pregunta es. Si tiene alguna carta mágica en la mano. Y lamentablemente hay que probar. Así que veamos que pasa. Así activo. Sinet Mining. Enviando al cementerio. A Jack Jaguar. ¿Tienes carta mágica en la mano? Parece que no. Eso nos permite invocar a Gazelle. El problema es que cuando juguemos Gazelle. Ahí sí o sí se va a ir a la vez. Porque cuando hoy entré. Va a activar efecto. Enviar una carta del mazo al cementerio. Y ese efecto el oponente lo va a negar. Así que si voy a invocar algo. Tendría que ser en ese caso. Plain Bufferlo. No voy a poner ningún Cybers para descartar por su coste. Spinny podría ser por último. A ver. A ver. A ver. Está complicado. El problema es saber que ese mechada. Me va a negar el efecto monstruo que ocupe. Ahora igual tengo que esforzarlo. A que efectivamente. A ver. A ver. Regémoslo con Spinny. Voy a invocar Normal a Shblossom. Parece extraño. Lo sé. Y con Shblossom voy a traer. A Salamangreed al Mirage. A Salamangreed al Mirage. Oponente. ¿Qué haces? Ice Dragon Prison. Va a invocar especial. Así que. Espérate. Ya. Maxi. Sálvame. Con el robo dame algo. ¿Por qué no me gasta el Maxi? ¿Por qué no me gasta el Maxi? Voy a rendir. Y vamos a otro. Y vamos a otro. Y chele comenta. ¿Ese arquetipo? Eh. Sí. ¿Vos se está preguntando por el arquetipo de las naves? Sushi. Sí. Sí. Totalmente legal. Vamos. Cerramos con una victoria. Vamos. Que se puede. Solo sé que el universo no quiere que partamos el día de hoy. Ah. Ah. Me gusta que lo prende tiene buen gusto. Ahí con. En el campo. Ya. Al menos tenemos impermanence. El oponente está pensando mucho el cambio de fase. Así que al menos de tener una cosa que. Ah. Pero por supuesto. Y a T-Brigade. ¿No es cierto? Recuerden que a partir del 9 también. Lo otro que se viene es la nueva Banlist. Así que efectivamente. La Banlist afecta bastante poco a T-Brigade. Pero lo afecta igual. Así que a ver qué pasa con eso. No tengo nada para negar en el cementerio. Así que amigo. Voy a no más. Go well. Voy a no más. Y ya. 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 Los dos monstruos que están ahí. Y voy a activar impermanence. Para negarle el efecto a T-Brigade Kit. Y básicamente. No va a poder hacer nada con esos monstruos banichados. O sea. Va a poder hacer algo con la trampa. Pero. Esperemos que no tenga la trampa en la mano. Hay 8. Impermanence. Mente un efecto nuevo. Alto visual quiero decir. Vamos. Que se pudo. He sacado mucho flame busperlo. Le he busperlo una carta súper buena por cierto. Un poco enorme. El oponente queda jugar. Puede tener impermanence. No. Maxi. Ante ese maxi amigo. Yo digo que no. No pasa. Ahora con ese maxi negado. Igual el oponente puede tener H en la mano todavía. Y lo sabremos cuando activamos. O sea. El efecto de flame busperlo. Invocando especial. A. El gato en silla de ruedas. Vale. Cadena 1. Para buscar campo. Cadena 2. Para invocarlo. Descartamos un cybers. Ah. Y podemos actuar. Cadena 3. Para el exit. Cadena 3. Se invoca especial. Se invoca especial. Boom. Le invocarlo. Descartamos. Le invocarlo. Y robamos 2 cartas. Y buscamos el campo santuario salvan grave. Y efecto de mi buen amigo para el exit que entró al campo. Invoca especial una copia de él desde el mazo. Ya llevamos 1, 2, 3, 4 invocaciones. En la siguiente invocación sabremos exactamente si el oponente tiene o no tiene. Nibiru. Ya no tiene Nibiru. Perfecto. Ahora con estas 2 cartas vamos a traer a Transcow Toker. Boom. Al campo. Muchas gracias Ragnir. Y ahora con el efecto de Transcow Toker. Traeremos a Update Jammer desde el cementerio. Utilizado como material. Y ahora con mis buenos amigos acá en el campo. Traemos a Axe Scout Toker. Y cuando un monstruo es invocado utilizando a Update Jammer como material. Gana el efecto de atacar 2 veces este turno. Así que cadena 1. Update Jammer. Le da 2 ataques. Cadena 2. Y cierra la cadena Axe Scout Toker. Ya que tiene el efecto de ser básicamente los efectos de Axe Scout Toker. Pero si a 4. El oponente no puede responderlos con nada. Ahora. Vanish of the Jammer. Y esto tiene un efecto cuando te vas al cementerio. Estoy seguro. Si esta carta es enviada al cementerio. Puedes enviar una carta de Update de tu mazo a tu cementerio. Y ahora ataquemos nomás. Ataque 1. Activa efecto. Ah no lo activó. Básicamente asumió la derrota. Y listo. Buena victoria rápida. Porque claro. Tenemos potencial de tener victoria rápida turno 2. Pero igual es mejor partir turno 1. El turno 1 es el mancrate bastante molesto. No lo han podido ver porque no me ha tocado partir. Para variar. Pero créanme. Pasa. Ya bueno chicos. Yo creo que con esa victoria. Y la derrota anterior. Ya cerramos la transmisión. Muchas gracias por la compañía. Tanto al mine. Que era como acá. Deme un segundo para cambiar la ventana. Acá estamos. Y eso. Muchas gracias por la compañía nuevamente. No olviden que esta transmisión. Al igual que todas las que hacemos. Van directamente a youtube.com. Slash. Dijal. Aparte de eso. Tampoco pueden olvidar. De que transmitimos martes. Jueves. Y fines de semana. En twitch.tv. Slash. Dijal. Fines de semana. Específico día. Porque es súper variable. De hecho. Puede que mañana transmita. Puede que no. Más que nada. Porque el día de la madre. Entonces. No sé si. Voy a tener tiempo para transmitir o no. Y aparte de eso. Olguien que tenemos otras redes sociales. TikTok.com. Slash. Arroba. Dijal. 721. Jensus. Contocom. Dijal. 721. Instagram. Contocom. Dijal. La niña está aquí. Mollando al lado mío. Que le aparece en la cámara. Como pueden ver. Ahí está. Y aparte de eso. Claro. Ahora en TikTok. Y en Instagram en particular. Estamos subiendo. Lo que son peleas de Megaman X. Y la ha ido bastante bien. Así que si les gusta. Ver ese contenido. Vayan para allá. Ahí se le comenta. No salgan mañana. Porque queda la caga por el día de la madre. Y la verdad es que sí. De hecho. Eviten a toda costa. Ir a comer afuera. Cosas por el estilo. Porque va a estar lleno en todas partes. Venga para acá. Hola niña. Saluda a la cámara. No quiere mirar la cámara. Pero está ronroncando caleta. Pero eso chicos. Ahora sí. Dicho todo eso. Por favor. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Si alguna persona. Niña. Controle. Pero eso chicos. Feliz día de la madre. El día de mañana. Para todas las mamis. Que puedan ver esto. En algún momento. Si no. Bueno. Pásenlo bien con sus madres. Pásenlo bien en familia. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Ahora sí. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.